¡Suscríbete! 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 ¿Te has visto, papi? Si tú te metes en política, yo me subsidio. Oh... Me subo a la azotea del edificio más alto y me pego un tiro con veneno. Mira, cabrón de mole dira. Si seguís hablando tonteras, cabrón de mierda, en castigo te voy a contratar de niñera a la Evelyn Matip. Yo tengo una vocación política y Chile me necesita. Peque, weón, peque, peque. Peque, peque. No me, no me weón porque le doy peque. Peque pa' vos también. Pucha, pucha la weón. ¡Oiga! ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Qué dijiste? ¡Ducha de agua helada! ¡Vete, papá! ¿Qué? ¡Ducha! ¡Ducha! ¡Ducha de agua helada! Eso es lo que necesitáis para que decidan andar embarazando cachorrita. ¡Viejo califa! ¡Califa! ¡Vete pa' vos por califa! Mira, cabro de mierda. No te deseo mal, pero ojalá que te nombren el nuevo entrenador del culo-culo. ¡Papito! Yo tampoco te deseo mal, pero ojalá que un día salga ahí del clóset y de afuera te está esperando el queque borandés. ¡Listo! Peque, Peque, Peque. Oye, Carlito. ¿Qué? Mejor déjame saludar a mi bello público. ¡Holanda, Holanda! ¿Qué tal como andanios? Son todos muy mamables, ¿eh? ¡Dinternidad! 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 ¡Qué container! ¡Cómo les matan! ¡Son ustedes muy mamables, Peque, Peque! Oye, esta noche vengo auspiciado por toallitas higiénicas Carcuro siempre junto al sapito. ¡No! Y yo vengo auspiciado por volantinas el eyaculador precoz. Una vez que se eleva se va cortado el tiro. Otro de mis auspiciadores esta noche es Parque de Diversiones Eroticolandia. Súbete al pulpo y verás cómo te corre mano. 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 Peque, Peque, Peque. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y pa' qué estoy hablando con más de hueón? Todos los tatines queremos cantar. Todos los tatines queremos cantar. Todos los tatines queremos cantar. ¡Lala, la, 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 la! ¡Ah! Un homenaje al tatito ese fuente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande, tatito! ¡Grande! ¿A mi papi? ¡Siga con la rutina! A mi papi le auspician grandes marcas. Yo no podría quedarme atrás. Por eso esta noche también me auspicia pañales para guagua la tomatera. Lo único es que te dejan el puerto cosido. Peque, Peque. Oiga. Querido público mamable, les cuento que esta noche estoy saliendo al aire por Radio Tobi La Tiene Grande. de Onolulu. ¡Ah! ¡Y también! ¡Y también estamos saliendo al aire por Radio Arturo Lonton! ¡Un cero a la izquierda del día! Peque, Peque, Peque. ¡Oiga! Y no podía dejar de regalarles uno de mis profundos pensamientos. ¡Músico de pensamientos! Si besa varios misiles teniendo sexo unos con otros, eso es enorgía nuclear. FM2, una radio a todo pulmón. ¡Petito, parejito! ¡Parejito, Petito! ¡Petito! ¡Qué bueno porque Libetita te está tirando todos los chistes a vos! A ti te tienen bien cagado con los chistes, tío. Yo como hueldo, hijo de tigre, también le traigo un pensamiento que dice así. A esa cámara... Si vuelas en parapente... Si vuelas en parapente, te sentirás como un pájaro. Si llevas atrás al instructor del parapente, sentirás su pájaro. ¡Petito, Petito, Petito! ¡Petito! En tierra, una radio que penetra. Queridos amigos, como les contaba, he decidido entrar a la carrera por la presidencia de este país. ¡Bravo! Pero tengo... Pero tengo un gran problema. ¡La impotencia! ¡Petito, Petito, Petito! ¡Charlito, no me refería a eso! No sé, o si con usted. ¡La impotencia contra la delincuencia! ¡La delincuencia! ¡No se denle pato malo! Y, sobre todo, estamos chatos del pato del Banco del Estado que nos meta el pico en el ojo. ¡Se siente, se siente Charlito, presidente! ¡Se siente, se siente Charlito, presidente! ¡Se siente, se siente! Mi peto entre los dientos. YA! ¿TE DAIS CUENTA, PATITO? TENGO MÁS CARISMAS QUE JUNIOR PLAYBOY A RÍA LA PELOTA. OYE, COMO LES ESTABA DICIENDO EN RECIÉN, VOY A SER CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE ESTE PAÍS Y COMO ESTO DEMANDA TIEMPO, VOY A NECITAR CONTRATAR UNA NANA PARA CHARLITO PARA QUE LO PUEDA CUIDAR, ATENDER, LIMPIARLE EL POPÓ. LA PERENJENA. QUIER PETE ME LO AGARRE, PETE. EL PROBLEMA QUIÉN PODRÍA SER ESA NANA? LA CLAUDIA SMITH. LA CLAUDIA SMITH. LA CLAUDIA SMITH YA NO TIENE CHISPA. LA TÍA POR QUÉ LE FALTAN LOS DIENTES. TE AMO, TE AMO. YA SÉ QUÉ PUEDE SER. LA ADRIANA BARRIENTOS. ESTÁS LOCO. Y SI ME DAN GANA DE TOMAR PAPA ME VA A SALIR CON OLOR A SILICONA. MEJOR ME HAGARRE PETE. CHARLITO, CHARLITO, YA SE ME OCURRIÓ OTRO NOMBRE. LA QUINITA. PERO NO, LA QUE SABEMOS. PERO ES QUE NO TENGO PLATA. SE ME OCURRIÓ OTRA. TENGO PLATA. SE ME OCURRIÓ OTRA CHARLITO. TENGO PETE, PETE, PETE. YA. SE ME OCURRIÓ OTRA CHARLITO QUERIDO. LA KAREN ROTA EN BAILER. AH, PERO QUE NO ME LA NOMBRÉ PORQUE VOY AL BAÑO A INMEO. PETE, PETE. YA SÉ, YA SÉ. PAREJITA, PETE. MAMADERA, PAREJITA. DIJE PAREJITA, NO PAJERITA. YA SÉ. CARLITO, LA PALOMA LIAGA. LA PALOMA LIAGA, NO. NO, IMPOSIBLE, PORQUE ESTÁ TODO EL DÍA GRABANDO INFIELES. LA VILMA GONZÁLEZ. SÍ, SÍ, SÍ. ADEMÁS QUE COMO CONEJITA LE VA A GUSTAR QUE LE PONGA LA ZANAHORIA EN LA CUEDA. YA ESPEQUEN, YA ESPEQUEN. YA ESPEQUEN. YA ESPEQUEN. DEJEMOS, DEJEMOS UN RATO DE LADO EL TEMA DE LA NANA. DEJEMOS UN RATO DE LADO EL TEMA DE LA NANA. Y ME GUSTARÍA SABER, CHARLITO, ¿QUÉ TE PARECIÓ EL ANUNCIO QUE HIZO EL PRESIDENTE? ¿QUÉ TE PARECIÓ EL ANUNCIO? ASÍ TE PARECIÓ. QUE HIZO EL PRESIDENTE EL PASADO 21 DE MAYO, QUE SEÑALAN QUE EL KINDER VA A SER OBLIGATORIO. ¿A QUÉ CÁMARA? A LA 75. A LA 75. A VOZ. SEÑOR HERMANO DEL PAPURRI. YO COMO MILITANTE DEL BC... PERDÓN, PERDÓN QUE LO INTERRUMPA, CHARLITO. ¿QUÉ SIGNIFICA EL BC? PROCACOSHI. PROCACOSHI. AH. EL PARTIDO QUE FUNDÉ CUANDO TENÍA ESTOS AÑITOS. DOS AÑITOS, AH. NO, PUES, TÍO, CINCO AÑITOS. NÚMERO ROMANO, CINCO AÑITOS. PEQUE, PEQUE, PEQUE. PEQUE, PEQUE. TEA. NO ME DIGÁES MÁS, TIOS, QUE SOY TU PAPÁ, WEÓN. O SIGNIFICA QUE TU JAMÁ ME CAGÓ COMO QUISO. MIRA, ME PARECE CONOCIVO, MIRA. ESA FRASE ME PARECE. SIGA HABLANDOLE A LA CÁMARA DEL PRESIDENTE DE LA RESPUBLICA. YA. AHÍ ESTÁ, CÁMARA. PUEDA, CUANDO, PUEDA. VOY A CAGAR AL DIRECTOR. EH, 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 LO CAGÉ, LO CAGÉ. SEÑOR DANTILLOTATAM, ASÍ COMO USTED QUIERE QUE EL TINDER SEA OBLIGATORIO, YO PROPONGO QUE LA CIMARRA TAMBIÉN SEA OBLIGATORIA. BRAVO, APLAUDO PARA CHARLITO. CHARLITO, PRESIDENTE. SE SIENTE, SE SIENTE, CHARLITO, PRESIDENTE. SE SIENTE, SE SIENTE, CHARLITO, PRESIDENTE. Aprovecha, cabro, que tenés la cámara ahí, dile más cosas al presidente de la RESPUBLICA, PORQUE EL PRESIDENTE NOS DEBE ESTAR VIENDO EN ESTE MOMENTO. MIRAAA, TIO TATÁN. VOY A DARTE CONOCER MI PLIEGO DE PETICIONES. VISITO, ¿ME PODÍA PASAR EL PLIEGO, POR FAVOR? AHÍ TÁ. SÁQUEMELO DE AHÍ. AH, 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 AH. AH, ME CAGUÉ. UY. SE NOTA. DEÍ TENÍA EL HONOR QUE TIRABA USTED. ¿QUÉ DICE ESO? TUPO, CHARLITO. USTED, TATA, USTED EL QUE VIENE CON ESTA PARTE DEL LIBRETO, YA, VIENE PA' CASA, ACERCA A LA NIÑA Y LE DICE, AHÍ TÁ. ME CAGUÉ DE NUEVO. PORQUE TE HABREIA DEDICADO UN PENSAMIENTO CON ECO, COMO ESTE QUE DICE MÁS O MENOS ASÍ. Hacer el amor sin condón Es algo riesgoso Gozo 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 Putahuel Sonido de charangas Quenas y maracas Oiga Quién es Quién es aquí, pues, cabro Y hágale saber Bueno, bueno Hágale saber su pliego de peticiones Y por qué no hay tan a huevo Es que yo iba a hablar así Y me dejaron No sé No sé, mejor voz Ya, las peticiones Tírenlo ahí La letra es muy fácil Ya lo verás La melodía te gustará Ya Señor de Tío Tatán Yo como niño chileno Le hago las siguientes peticiones Reajustar la mesada de los niños En un 300% Clases de educación sexual Con la tía Valentina Roth El cóndor Y el huemul del escudo Cambiarlo por chancho manio El gato Juanito Extender los recreos a cuatro horas y media Gracias Pepe, Pepe Que la leche en los consultorios sea chocolatada Bajar el impuesto al juguete Incluidos los juguetes cochinos a pila que compra el papa Chantilín Chantilín Oye ¿Sabís que más caos de mierda? ¿Y por qué no dice lo otro? Ah, no, está bien No, no No diga más ¿Sabís qué? Charlito Tu pliego de peticiones vale callampa Vea la actitud 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 Chilenos y chilenas Ustedes han sido testículos de este atropelló la democracia Charlito No se dice testículos, se dice testigos Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe qué? Mejor sigamos buscando una nana para que lo conoce Bien, tiene que sacar a hacer y salir dolor para arriba, pues Oiga, ¿sabe qué? Podríamos encontrar una nana en los avisos clasificados ¿Los calificados? Clasificados Clasificados A ver, empecemos a ver Ah, esta me tinca a Cassandra Cassandra, la gata en celo Todo servicio Te lo hago todo sin restricciones ¡Veinte mil! Con taxe incluido ¡Papi! Esa está barata hace de todo Incluso la que te hacían en Calle Fiesta Tinta Oye, sigamos buscando mejor, ¿eh? Sigamos buscando mejor aquí A ver, díceme, díceme por aquí esta paginita Esta, oh, esta puede ser, Charlito Sí, me gustó Yorca Leona insaciable Papi, ¿y qué tiene entre medio las piernas? Es que alguien, alguien hizo una raya Era mosca Desfrases y juguetitos Esa, esa, papi Esa Viene disfrazada de Nana Y además me trae juguete para jugar ¡Chisba, chisba, chisba! ¡Cabro, Liso! ¡Cabro, Liso! ¿Acaso no te dais cuenta Que estas cabras que están aquí No trabajan nada y nada? ¿Vos soy Gil? ¿O creís que el Sergio Lago No tuvo ni un pito que tocar en el decomiso? ¡No, no, no! ¡Sí, Sergio! ¡Sí, Sergio! ¡Sí, Sergio! Mira Esta me gusta a mí Tía Salinero Veinte lucas ¡No, güey! Esta es la productora Que después lo van a echar cagando Y va a tener que alimentar a los 18, cabros y chicos Esos que tiene usted No va a tener cobre ¡No! ¡19, güey! Ya, retomemos Ya Eso mismo Oye Oiga, papi Si esas niñas no trabajan de Nana Las que salen del diario ¿Qué son entonces? ¡Oh! ¿Vos las conocí? ¡Charlito! ¡Charlito! ¡Sí, sí! Estas chiquillas del diario son... ¿Qué son, papi? Son... ¿Son qué? Son pu Son pu ¿Son puritana? No, no Son... Son pu Son pu Son pu Son publicistas No, no, tampoco, charlito A ver, ¿cómo te lo explico, cabros? Son pu 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 Oiga, el hueón Para decirle Esa hueón El cliente es frecuente El hueón Más encima de él Gracias, hueón ¿O qué? Este cree Este cree que el público Es hueón Anda hasta... Mira, hasta que la tarjeta Marcó a esa avispa Entrar ahí a la bala Oiga, oiga, charlito ¿Qué? Ah, mira, mi espalda De gala en la tela Como 20 hueones Y eso no es talla Charlito, charlito ¿Qué es? Dijémonos de hueón Piti, piti, piti Dijémonos ¡Critectura! 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 Dijémonos Papi ¿Qué? 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 Oiga, dejémonos De buscar en el diario Estoy buscándole a mujer Para que lo pruebe Yo quiero, ¿sabes? Yo quiero, yo quiero ¡Ya, ya, ya! Charlito Yo creo que en el público Debe estar la mujer Que a usted lo va a cuidar A la perfección Atención Todas las mujeres del público ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¡Que tenga buen currículum! Currículum No importa que lo tenga currículum Pero que tenga ¡Si hay alguna interesada! Si hay alguna interesada Que por favor Levante la m... ¡Dos! Dos, dos, una... Una parte ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Apérito! Viernes sin censura A toda cumbia ¡Ay, cómo nace! ¡Oye, este cabrón salió igual a mí! ¡Ya! ¡Misito, dónde me dejó el pete! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Papito, encontré mi nana. Y de paso, yo encontré mi nueva jifa de campaña. ¡Ay, pero que se saque la chaqueta, vos! A ver, que se saque la chaqueta. ¡Chiquiña! ¡Chiquiña! ¿Y usted, tía, cómo se llama? Casandra, la garcancelo. ¿Charlito? ¿Charlito? ¡Son las minas del diario! ¿Cómo están los culicagados presentes? Bueno, señores, no les gustó las perraquitas que les tengo, ahora vengo a cobrar lo pactado, mijo. Y por adelantado, porque yo no acepto ni cheques, no acepto ni cuenta rol porque el pato caga a la gente aquí en Chile. Así que en efectivo vaya pagando. Y si no paga, mijo, le mato a su mamita, a su papito, a su abuelita, le mato a René de la Vega, le mato a Andrés Baile, le mato a Alejandra Valle, le mato a Pamela Díaz, le mato al tío Memo, le mato al director de este programa, le mato a la Patricia Maldonado. ¡Aplausos, espontáneos, es mentira de madera! Pero sépalo bien, que ese trabajito se lo hago gratis, mijo. Y le mato a los camarógrafos, al coordinador, a todo, al Fernando, al Felipe, y a sobre todo, menos al público, porque obviamente me acompaña en su parte. ¡Aplausos, espontáneos, espontáneos, espontáneos! ¡Pavelo, espontáneos, espontáneos, espontáneos! ¡Tío Pablo! ¡Tío Pablo! ¡Tío Pablo! ¡Ave, ave, ave, ave! No, ¿por qué no, por qué no? Eh, mi pati... No se ha coplicado con ese tete que... Mi papi paga, mi papi paga. ¿Usted paga? ¿Y cómo pretende pagar, mijo? Chiquilla, aprovechemos la hora nosotros. ESO, ESO, MIRES QUE LA BARA TODAVÍA ESTÁ CORRIENDO, MI HIJO. ESCUCHEME BIEN, DON PAULO COVARGA BIOTA. LO QUE PASA ES QUE A MÍ ME PAGAN A FIN DE MÍ. AQUÍ, PUES, ESTOY CURTO. NO LE CREO NI UNA VERRA. ¿QUÉ ES LO QUE ME DICE, BIJO? A VER. DEÉSE VUELTA. NO, AHÍ ESTÁ MÁS LA COSA. YA, YA VEO POR QUÉ, YA NO ESTÁ... USTÉ, MI HIJO. DE TANTA COMPETENCIA EL PERRACO. MI HIJO, NO LE QUEDA OTRA ALTERNATIVA QUE PAGARME EN CARNECITO. ARRANCA, ARRANCA, ARRANCA. DICE LA COSA, ME VIENES POR ACÁ. PUENTE EL APLAUTO DE LOS PERDÍ. Y CHARLIE VA DURANTE. GRANDE Y ARRANCA. SÍ, SEÑORES. APLAUSOS PARA CHARLIE VA DURANTE. APLAUSOS PARA EL PATRÓN DEL MAL. ÁLVARO COVARDA VIRIA. ÁLVARO COVARDA VIRIA. ÁLVARO COVARDA VIRIA. ÁLVARO COVARDA VIRIA. APLAUSOS PARA EL GUSTÁBO VECERRA. GUSTÁBO VECERRA. NUESTRO BANDOTE COMPLETO. Y EL GRAN LUCHO ARENA JUNIOR. LUCHO ARENA JUNIOR. OIGA, FELICITACIONES A USTED POR VERRACO PERSONAJASO QUE HA TACADO. MUCHAS GRACIAS, MI HIJO, POR LA INVITACIÓN. GRACIAS A TODOS USTEDES. Y RECUERDEN QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO, LA FIESTOCA LE INVITO YO, MI. ESO. TRAJO, TRAJO PANTERITAS. AH, ALE, MI HIJO. LE TENGO ALGO QUE DECIR. LE TENGO EL ENCARGITO AÍ AFUERA. EL DE LAS PANTERITAS. NO, EL OTRO. MUY BIEN. MUCHAS, FELICITO. GRACIAS. BUENO, SEA TODOS BIENVENIDOS A NUESTRO VIEZNES SIN CENSURA, SEÑORES. SIN CENSURA, SIN CENSURA, SIN CENSURA, SIN CENSURA. SALIÓ REY DEL COMPLETO, ESTÁ CON UNA BORNQUITIS, EIGUALMENTE ESTÁ SENTADO AQUÍ, SEÑORES. SE LO COMIÓ TODO A TRAVESADO. GUSTADO VECERRA. GUSTADO VECERRA. GUSTADO VECERRA. GUSTADO VECERRA, GUSTADO VECERRA, GUSTADO VECERRA, GUSTADO VECERRA. Voy a partir cortito nomás porque estoy medio cagadito en la garganta. Y si se me sale un pollo, ustedes me van a perdonar. Y si se te sale un completo. Que sea con mayonesa completo. A mí me gusta Chico. I love you. Ya, cortito. ¿Qué le dice un vampiro a su polola después de una noche de placer? Pero, ¿cuál dice? Oye, vuelvo en 28 días más. Ándate, cabrillo. ¡Gustavo me cierra! ¡22.57 de la noche! ¡Muy bien! Vamos ahora con un grande de la casa, Lucho Nena Jr. ¡Luchito Nena Jr. ¡Lucho, Lucho! Ustedes saben que hay... Bueno, el saludo de la noche... Buena noche. ¡Clásico! Hay chistes cortos. Hay gente que dice que hay el rey del chiste corto, el rey del chiste blanco, el rey del chiste cochino. ¡Ah, pero este es cortito! Resulta que había un roto que estaba trabajando de garzón en un restaurante. Cuando llegó un cliente le dice... ¡Moso! ¡Sí, señor! ¡Me salió un pelo en la comida! Bueno, ¿y qué quieres? Y el arroz con chorito. ¡Gracias! 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 La música va a la verdad. Oye, con... Con ese bono ya iría a ir al palo y medio tu... ¿Qué le pasó, tata? Está cagado Matt Hunter. ¡Matt Hunter! ME PAGARA POR CADA HIJO EL BONO SERÍA MILLONARIO Y NO ME ENTERÍA HUEYANDO AQUÍ CON TAMBIOCHITOS PODRÍA BAJAR EL INPUESTO A LA VECINA AL CARE SÍ ANDALA ALEGANDO QUE LA BOBRE QUE LA HUEY AQUÍ VA A HACER ESTO TIENEN QUE SACAR LA PLATA DE LO QUE PRODUCE EL PAÍS SEÑOR EL COBRE NUESTRO SUELDO CLARO PUES NO 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 OIGA ESTÁ CON CARA DE VOLVER A LA POLÍTICA O QUÉ NO PERO ESTÁ BUENO YA QUE LA OBRA Y QUE QUE OBRA SI TODOS LO PAGAMOS NOSOTROS POR LAS CARRETERAS LA AUTOPÍTA PERMISO CIRCULACIÓN PERMISO DE CIRCUNCICIÓN TODAS Y SACANDO DEL BOLSILLO DE NOSOTROS PARA LOS IMPUESTOS PARA LA BENZINA VALRÍA LA MITAD EL PRECIO QUE SE VAYAN A LA CORTE DE VOLVER CHARLU PRESIDENTE CHARLU PRESIDENTE CHARLU PRESIDENTE CHARLU PRESIDENTE CHARLU PRESIDENTE CHARLU PRESIDENTE QUE YA ANDA OFRECIENDO BONO Y ESO QUE ESTÁ CAGAO DE LA GARGANTE YA MIO OFRECIENDO BONO QUÉ NO HACE ESAS Y MUCHA GENTE YA CUENTES YA CUENTES SUAVECITO BLANQUITO NADA DE GARABATOS COMO USTED QUIERE NOMÁS NI PATA VOY A DECIR NI PATA VOY A DECIR PIE O PENSAMIENTO SI QUIERE UN CHISTE BLANQUITO NO DE LOCOS DE LOCOS DE LOCOS DE LOCOS LLEGA UN DÍA Y NO LO VA A GUARDAR PARA DESPUÉS PARA LA POSIBLE Y LA GÚNBULA YA TATA ENCHÚPESE TATA CUAL PAÑA SI QUIERE TATITA TIRE UN PENSAMIENTO AHÍ A LA CAMARITA NO MÁS NO SE PREOCUPE DESPUÉS A ACONTAR CUAL MARAQUILLA NO CAMARITA AH CÓMO NO PUES MIQUITO PENSAMIENTO DICE ESTE PENSAMIENTO VA DEDICADO AL AMIGO SORCY SANTO QUE ESTÁ PEGÁNDOSE UN ASADITO LUGUEONI NO COMBIDA NADA DE CARNE DICE SI ERES FELIZ Y PIERDES LA FE QUE SOLO SERÁS LIS CAMARÓN QUE SE DUERME SE LO HACEN SUCHI YA YA TRAIGAN OYE TRAIGAN UNA CARRETILLA DE DE COSETA DE ACERRÍ PORQUE SE VA A MIAR AQUÍ LA TÍA OYE MI HIJITA CUANTO TIEMPO LO PASA TAMBIÉN CON ROPA USTED OÍCÁ HACE POQUITO HACE POQUITO HACE POQUITO YA YO NI ME ACUERDO HA ESTADO CON BUEN YA VA A CONTAR UN CHISTO O SE VA A SER EL LOCO NO 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 ESPERÉMELA MÁS RATITO YA YA ENTONCES LA BOLITA SIGUE CORRIENDO Y LLEGA ACÁ A GUSTAVO DE SERRA EL BOTÓN DE LOS COMPLETOS GUSTAVO ESTE ERA UN COMPADRE QUE SE ENCUENTRA CON OTRO COMPADRE Y HOLA COMPADRE HOLA COMPADRE CLARO ERA UN COMPADRE CASA LA WEA OBVIA Y EL COMPADRE VA COMPADRE VA A LA CAGA COMPADRE ME LEANTO Y ME CAGO COMO ME LEANTO EN SERIO WEA EN SERIO WEA ME VOY AL BAÑO A LADARME A DUTCHARME ME CAGO WEA ESTO ME ESTOY DESAYUNANDO ME CAGO WEA SALGO DE LA CASA Y ME CAGO WEA PA ME CHECO A ALMORZAR ME CAGO WEA ME CAGO ME CAGO TODO EL RATO PASO CAGA WEA TODO EL RATO ME CAGO WEA VOY PAILLA WEA ESTOY FUERA LA CASA Y ME CAGAN CON MI SEÑORA WEA ME CAGAN WEA VOY PAILLA Y ME CAGO ME SIENTO Y ME CAGO ME DUERME Y ME CAGO PASO CAGAGO TODO EL DÍA CON CHETO WEA BUENO Y QUE BUENO BUENO Y TE ACONSEJO QUE A LO MEJOR ESO DEBE SER ASINTOMÁTICO WEA ESO DEBE SER UNA COSA SISTEMÁTICA DEL PENSAMIENTO HACIA EL ORGANISMO WEA ASISTEMÁTICO WEA NO CREO QUE UNA WEA DE ACA QUE LA TRANSMITIS PA'LÁ Y SE TE VA PA'CÁ ESO ES ASINTOMÁTICO YO TE RECOMIENDO QUE HAYA UN PSICÓLOGO MIRA ACÁ TENGO UN PSICÓLOGO AMIGO VOY A LLAMARSE OTRO WEAÓN TAMBIÉN LE VOY A IR POR CUALQUIER NOMBRE AL PSICÓLOGO YA SE ENCUENTRAN AL MES DESPUÉS Y ¿CÓMO TE FUE? ¿CÓMO TE FUE? ¿CÓMO TE FUE CON EL TEMA DEL AJA? ¿QUÉ PASA? AHÍ CAGADO DEL ANTES DE CAGADO DORMIÉ DE CAGADO ALMOSÉ DE CAGADO ¿QUÉ TE PASA? MIRA LA VERDAD LA VERDAD ES QUE ME SIGO CAGANDO PERO ME IMPORTO NAGON NO 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 ME IMPORTO NAGON ME PAMO DE PIE PARA PRESENTAR A QUEM BIEN A CONTINUACIÓN YA LLEVO VARIAS SEMANAS EN ESTE PROSENIO SÍ SEÑORES LEÓN MURILLO CON NOSOTROS FUERTE EL APLAUSO LEÓN MURILLO DESDE EL CACHAPÁS NUEVAMENTE EL CINTO DE MENTIRAS VERDADERAS LEÓN MURILLO LEÓN MURILLO LEÓN MURILLO QUE TE PASA CON LA CUCHILLO HOLA MUY BUENAS NOCHES MUY BUENAS NOCHES LA VERDAD QUE HOY DÍA VENGO UN POCO INTROPECTIVO SUCEDE YO QUE EN UN PAR DE SEMANAS YO CUMPLO 44 AÑOS UH NO PARA TENER 43 YO SÉ QUE ESTOY HECHO MIERDA LO TENGO CLARO PERO 43 AÑOS EN DONDE LA VERDAD PESA LOS 43 AÑOS QUE TENGO YO Y POR CUMPLIR 44 YO TRATO Y ME SIENTO COMO UN JOVEN HAGO COSAS DE JOVENES DE HECHO USO PIRCIN MI AMIGO ME WEAN DICE QUE CON ESTA TREMENDA ARGOLLA PAREZCO CORTINA Y DUCHA PERO PERO A MI ME GUSTA EL PIRCIN LO DEFIENDO TENGO VARIOS EN MI CUERPO AH CARAMBA UN DÍA DORMENTE ELÉCTRICA NO SALGO NI CAGANDO A LA CALLE TE DIGO PERO PESA ESTO PESA SENTIRME JOVEN YO HACE ALGÚN TIEMPO ME VINO UN VIEJAZO Y JUNTO CON EL VIEJAZO ME VINO UNA ENFERMEDAD DE LA CUAL YO NUNCA ANTES HABÍA ESCUCHADO HABLAR ENFERMEDAD DE MENIER SÍNDROME DE MENIER ALGUIEN CONOCE ESA ENFERMEDAD ACÁ NADIE MUY CURIOSO PERO PESA QUE NADIE LA CONOCÍA NI YO TAMPOCO LA HAYA ESCUCHADO HABLAR EFECTIVAMENTE ME SIRVIÓ PARA DARME CUENTA QUE SI HABÍA MUCHA GENTE QUE SABÍA DE SU EXISTENCIA PUES YO NI HICE MÁS A VER PARA QUE NO ENTENDAMOS ENFERMEDAD DE MENIER ES UNA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL QUE ATACA EL NERVO VESTIBULAR PROVOCANDO CRISIS DE VÉRTIGO ESTAMOS CLAROS NO ES DECIR ANDO MARIADO COMO LOS HUEONES Y ME VIENE CRISIS DE VÉRTIGO ME SIENTO MARIADO PARA QUE ME ENTIENDAS COMO CUANDO UNO SE LE PASA LA MANO CON EL COPETE Y TIENES QUE DORMIR ANCLADO CON LA PATITA FUERA DE LA CAMARA LA MISMA ME PASA A MÍ PERO SIN COPE TEATRO Y PESA QUE YO NUNCA ANTES HABÍA ESCUCHADO HALAR DE SU ENFERMEDAD NO HUBO MÁS QUE YO SALIR DEL DOCTOR LLEGAR A MI OFICINA DONDE YO TRABAJO COMENTAR DECIR PUTA SABES CHIQUILLO VENGO DEL DOCTOR ME DIJERON QUE TENÍA UN ENFERMEDAD TODO EL MUNDO SAÍA VOY CAMINO A MI CASA CON EL TAXISTA LE COMENTO SABES QUE SOCIOS HOY DÍA FUI AL DOCTOR Y ME DIJERON AH TIENEN MENIER MI SEÑORA TIENEN MENIER COMPLICA ESA HUEITA TODO EL MUNDO SAÍA LO QUE ERA MENIER INCLUSIER EL OCHO DÍA YO ESTABA ESPERANDO MICRO ME VIENE UNA CRISIS DE VÉRTIGO TODO MARIAGO ME SUBO VOY A PASAR LA TARJETA BIP EL CHOFER ME MIRA Y ME DICE NO SEÑORA ADELANTE PASE AQUÍ LOS QUE TIENEN MENIER NO PAGAN TODO EL MUNDO SAÍA LO QUE ERA MENIER COMO SE YA FUERA A FUNCIONAR A UNA SOCIEDAD DE MENIER QUE SE MUEVA A MIS ESPALDAS Y A MI NADIE ME DICE NADA AHORA YO SABIENDO QUE TENÍA ESTA EXTRAÑA ENFERMEDAD ENFERMEDAD DE MENIER TRATÉ DE BUSCAR UNA SOLUCIÓN Y LO PRIMERO QUE HICE FUE YO IR A UNA CLÍNICA A TRATARME ME ACERCO AL MESÓN LA ENFERMERA ME MIRA Y ME DICE QUÉ TIENE YO LE DIJO PUTA NO TENGO UNA ENFERMEDAD MUY RARA NO 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 QUÉ TIENE ISAPRE BONASA PARTICULAR QUÉ MIERDA PORQUE ESO ES LO QUE LE INTERESA AL SISTEMA HOY EN DÍA LA PLATA MÁS QUE TU ENFERMEDAD MÁS QUE MEJORARTE AL SISTEMA LE GUSTA ESQUILMARTE O NO ESAS SÉ ESAS SÉ AHORA YO NO ME QUEDÓ MÁS YO ENTRÉ A VER AL PRIMER DOCTOR EL PRIMER DOCTOR ME TOMÓ LA PRESIÓN ME TOMÓ LA PRESIÓN Y ME COBRÓ 40 LUCA ME ALUMBRÓ LA PUPILA CON UNA LINTERNITA Y ME COBRÓ 50 PORQUE TE HAY FIJADO QUE EN ESTE PAÍS LOS DOCTORES MIENTRAS MENOS HAGAN Y SON MÁS CAROS SON MEJORES EN CAMBIO TE TOCA UN MÉDICO RESPONSABLE ACUCIOSO DEDICADO CON UN REAL APEGO SU JURAMENTO HIPOCÁTICO QUE TE REVISA POR LADO A LADO Y MÁS ENCIMA TE COBRA BARATO NO VOLVIS PORQUE EL HUEÓN ES MALO NO ME TINCO ES MUCHO ES MUCHO ES MUCHO CON RESERLO A LOS DOCTORES PORQUE HAY UN DICHO POPULAR USTEDES LO SABEN DICEN QUE POR ALGO SABEN USAR CUCHILLOS SE TAPAN LA CARA PARA QUE NO LOS RECONOZCAN Y USAN GUANTES PARA NO DEJAR HUEYAS A LOS HUEÓNES SÍ ADEMÁS SON PILLOS PERO TE HAI FIJADO QUE SANAN A UN PACIENTE Y DICEN PUTA LO HEMOS SALVADO EL HUEÓN SE LES MUERE Y NO SE HA IDO SE HA IDO SON PILLOS A TODO ESTO USTEDES SABEN COMO DIFERENCIAR COMO DIFERENCIAR ENTRE UN GINECÓLOGO Y UN PROCTÓLOGO POR EL OLOR DEL DEDO LEÓN NURIÑO SIN CENSURA MIRA Y ESTO ES VERDAD ESTE CHISTO ME LO CONTÓ UN AMIGO QUE ES GINECÓLOGO REALMENTE Y A ESTE MISMO AMIGO ME CONTABA EL OTRO DÍA QUE LLEGÓ UNA SEÑORA A SU CONSULTA Y LE DICÓ DOCTOR DUCTOR LUCA LUCA LLEGÓ PORQUE ¡IME touché! LUCA PERO AHORA YO AHORA AHORA YO Tratando de buscar una solución a mi extraña enfermedad Enfermedad de venir Claramente traté de seguir con los doctores Y toda la cosa, no encontré ninguna solución Así que traté de buscar la medicina alternativa Y así alguien me habló de la acupuntura Yo dije, acupuntura, pues, hueón Ahí está la hueá, acupuntura Una ciencia milenaria con siglo y siglo de probada eficacia Acupuntura, pues, hueón Así que me conseguí la dirección del chino Porque el acupunturista tiene que ser chino Si no, la hueá no funciona Y voy donde el chino toco el timbre Me parece un chino con cara de chino, con ojos de chino Que me mira como chino y me dice Para que no quede ninguna duda que el hueón es chino Pues, hueón Te he dado cuenta que todo este cuento de la medicina alternativa Hay mucho de venta de pomada, de marketing Inclusive hay como toda una onda de rostrillos de la televisión Que se transforman en sanadores Puta, yo el otro día me estaba haciendo reiki, hueón Estoy tirado en el piso, se abre la puerta y entra La madrastra, hueón La Yael Unger te hace reiki, hueón La consulta al lado de la misma, hueón Estoy tirado en el piso, se abre la puerta y entra Martín Rivas, hueón Alejandro Jópez también te hace reiki, hueón La Ana María Gamuri y Flores de Bach La Marcelo Osorio, Medicina China Puta, está el tío Memo Está transformado en una secta bajada en el norte, hueón ¿Qué chucha está faltando, hueón? Lo único que falta, lo único que falta es que el Curalwood tire el tarot, hueón La única, hueón Sin haber logrado ninguna solución yo a través de la medicina alternativa para solucionar mi enfermedad Volví a la medicina alópata, la medicina tradicional Y bueno, ya sin un peso en los bolsillos no me quedo más que ir al consultorio de mi comuna Llego al consultorio de mi comuna, saco mi número a las 3 de la mañana Me atienden 6 de la tarde, hueón Entro médico boliviano, hueón No, 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 todo respeto, no Pero con boliviano que con solo verme, con solo verme me dice Ah, no, lo suyo es el colesterol El colesterol El colesterol Resulta que le he dejado toda mi plata a todos los doctores Anteriormente recorrí, hueón Gasté toneladas de dinero en sacarme la radiografía, examen y toda la hueá Para que un boliviano en un consultorio me diga que era con colesterol Pero gracias, san médico boliviano Ojalá los médicos chilenos fueran como él Porque él fue el único, honesto, frontal Que me dijo que lo que yo tenía era algo simple El colesterol solamente Y como buen doctor me dio pastillas Porque hoy en día todo se soluciona con pastillas En la panacea del siglo XXI Me dio una pastilla para el colesterol Otra para la oxigenación de la sangre Otra para el vértigo, para el banero Así que hoy en día me tomo tres pastillas de la mañana Tres pastillas al mediodía Tres pastillas más de la noche Nueve pastillas diarias Doscientos sesenta pastillas al mediodía Tres mil cuatrocientas cuarenta pastillas al año De hueá que no tengo insomnio por hueón Si no me dan tres pastillas más Ahora Ahora Como buen médico Me mandó a otro médico La interconsulta Porque ese es el chanchullo Aquí cada quien tiene que llevar su mascada Me mandó a un nutricionista Y los que han ido al nutricionista ¿Se han dado cuenta una hueá? Por lo general el nutricionista es medio gordito hueón Y vos lo mirás y decís Chucha, ¿con qué autoread moral este hueón Que ejerce esa protección? Es como si fuera al dermatólogo El hueón lleno de espinillas Chucha ¿Qué mierda es eso, hueón? Ahora Ahora como buen doctor También el nutricionista Me dio una dieta Y al chileno Puta que le gustan las dietas Y esto me hizo reflexionar Yo dije ¿Por qué le gustan tanto las dietas al chileno? Por una cosa muy obvia Como al chileno le gusta aparentar algo que no es Realmente tiene que comer algo que parece ser Pero finalmente no es Margarina con sabor a mantequilla Pero el agua es margarina, pues, hueón La cerveza sin alcohol, hueón El agua mineral sin gal Café sin cafeína La sandía sin pepa Las modelos sin tetas, hueón Chucha ¿A dónde vamos a llegar, hueón? Yo no quiero llegar a viejo en un país así Con este sistema de salud Que es uno de los más caros del mundo Yo quiero llegar a viejo en un país así La única posibilidad de sexualidad que pueda tener Es tomarme un Viagra, hueón Y como viejos, cachai Que los viejos tienen problemas de la cuchara Y hipertensión Entonces se toman la mitad De un Viagra Y como se toman la mitad De un Viagra Se les para de la mitad Pero para chacos Ahora Yo creo que esa es la gran metáfora Sobre nuestra medicina Nuestro sistema de salud chileno Hoy en día El sistema de salud Está para la corneta Buenas noches Muchas gracias León Murillo De un Viagra LEÓN BURILLO, ESPECTACULAR. YA SE VIENE JORGE ALÍ TAMBÉN DIRECTAMENTE DESDE EL CACHAPÁS. MUCHA GENTE LO ESTÁ PIDIENDO. DEBUTÓ LA SECCIÓN HACE DOS SEMANAS ATRÁS. EL CHISTE DE LA TÚMBOLA, EL AZAR. SEÑOR DIRECTOR, LA TÚMBOLA DICE... A VER... EL CHISTE DE MÉDICOS. 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 SALÓ AL TUNZUN. COMIENZA CON EL CHISTE GUSTAMO BESERRA. GUSTAMO BESERRA. LLEGA UNA TIPA... ¿QUÉ NECESITA UN MÉDICO? OYE, SÍ, LA CARITA. PERMITO. CÁCHA LA CARITA. CÁCHA LA CARITA. SE MIRA LA CARA Y ME HAN GANA DE TOMAR UN CONSOMETE. Y LLEGA, LLEGA... ¿QUÉ? LLEGA... LLEGA UNA MUJER TOTALMENTE ANGUSTIADA, DONDE EL MÉDICO DICE... SUA. 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 QUIERO QUE POR FAVOR TOME ASIENTO, LA VEOS BASTANTE MAL. un poco congestionada la escucho. Pero, ¿saben lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Este cobroquiti. Este cobroquiti. ¿Sabes lo que pasa? Es que resulta que yo tengo una teta más larga que la otra. Pero, ¿cómo es eso? ¿Es una teta más larga? Sí, tengo una teta más larga que la otra. Va y saca una teta. Bueno, la verdad es que está bastante... No, si esa no es la larga, espérense. Va y saca la teta. La verdad es que estoy realmente muy impresionado. Esto nunca lo había visto. Usted siempre fue así. No, ahora de casada soy así. De casada soy así. ¿Cómo? Sí, pues, es de casada. Yo estoy así ahora. Estoy así, pues. Pero, a ver, no entiendo. Hay algo que hacen. Es que yo creo que lo que pasa es que... Esta costumbre que tiene mi marido de dormirse agarrando en una teta. Pero la verdad es que eso no es tan complicado. Sí, pues, que vos no vivías en camarote. ¿Vos escuchas? Gustavo, no es serla. Música... Música triste, por favor. Oye, se la habría... Se la habría entendido más sin sensación por los mongos, ¿eh? Hubo un tiempo en que este joven gozaba de buena salud. ¿Verdad? Su piel lozana, sus ojitos con brillo, era rosadito, tenía caluga, era un joven lleno de esperanza. Y cuando estaba lleno de esperanza, bailaba y danzaba por este escenario. Aquellas épocas de Gustavo Becerra eran estas. ¿A ver? ¿A ver? Ahí lo estamos viendo, rebosante de salud. No como ahora. Ahora ha sido el día al completo que lo dejó todo con bronquita y gustadito. ¿Qué pasó? Le taparon las patitas. Lo que pasa es que estuve trabajando en el sur, en Concepción. ¿Ya? Que ya se los comen atravesados. Los co... Por completo. Por completo. Por completo. Por completo. Sí. No, hacer revistas en Carpa en el sur es muy aguirrido, la verdad. Sí, el frío. Claro. Y la cantidad de chelas, las micheladas y todo eso te anda a la concha. Yo te prefiero enfermito, güey. Oye, no, pero te agradecemos, Gustavito. ¿Va a poner una vícola ahora? Te agradecemos, Gustavito, por el esfuerzo del español de estar aquí hoy día por la banquitis. Sí, gracias. Antes su piel no es sano, ahora lo enferma. Uno que es muy sano, saludable. Para sus 75 años se mantiene perfecto. ¡Lucho Arena Jr. ¡Luchito Arena! ¡Lucho Arena! ¡Lucho Arena! Oye, bueno, este es un chiste de médico. Un chiste médico que... Resulta que un día llegó una señora bien confugida hacia el ginecólogo, entonces le dice... ¡Ay, doctor! ¿Sabes qué? Vengo a verlo porque tengo un terrible dolor aquí en el bajo 20, doctor. No sé lo que me pasa, así ando medio... ando mal, así vengo medio... Estoy tan enfermo, doctor, ando más cagado que el guatón becerra, no sé qué me pasa, ahora sí. El doctor cayó así lejos y diga, señor, ¿usted viene por Fonasa o viene por Isapre? No, yo vengo por Guayar, doctor. Lo que pasa es que me duele tanto aquí abajo y quiero que usted me revise, me examine. A ver, como ginecólogo, señora, le voy a tener que hacer un tacto, así que le voy a pedir que se desnude de la cintura para abajo y se ponga en posición ginecológica. ¡Claro! Sí, pues si lo normal ahí no va, pues, ¿ah? Entonces el doctor, la señora era estupenda, el gallo atiende 100 mujeres diarias, ya sea, hay un médico muy bueno, ¿ah? Entonces atiende a hartas chiquillas, qué choro, la cosa es que ahí se atiende todo tipo de mujeres. Y resulta que llega así el doctor, entonces la señora se descubrió de aquí abajo, se puso en posición ginecológica, ¿ah? Con una patita mirando para el norte, la otra para el sur, y estaba ahí lo mejor. El doctor se puso su guante de polietileno, ¿no? Empezó así, ah, me salió Charlie Badu, ¿eh? Y procedió ahí a ponerse, para adentro, listo, quedó con la manito, lista. Y de repente está lo mejor, dice, ya señora, relájese, porque yo le voy a hacer el tacto y así hacía. Y no estaba en eso, y le suena el celular al doctor, la tecnología, y empieza. Discúlpeme, señor, un poquitito, un poquitito. ¿Aló? ¿Sí? Hola, compadre, ¿cómo estáis? Sí. Aquí estamos. Y la pega, más o menos, anda más o menos. Sí, mira. Tiene, tiene su altibajo, hacia arriba, hacia abajo, o sea, es que... Pero hay que echarle para adelante, no, hay que ponerle buena. Y, bueno, sí, tú sabes, tú vas a bajar. No, pues, ¿y cuándo nos vamos a juntar? ¿En serio? Hoy día a la noche, ya. Viene, compadre. Sí, pues, ahí, 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 nos tomamos unos cometitos, ahí, bueno, ahí. Sí, pues, ya, oye, te doy la dirección, sí, pero anota, anota, mira, agarra un lápiz, anota, 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 ahí, sí, sí. Sí, mira, tú te vay, tú te vay derechito, sí, por, ándate por Vespucio, derecho, 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 derecho. Sí, cuando llegué, pero llegué hasta el fondo, ahí, pues, bueno, ahí, ahí, donde está, ahí, ahí el hotel, ahí, en la Kennedy, ahí doblá, y hay una rotonda, ahí, ahí, sí, ahí te doblá, ahí a la derecha, y te doblá, ahí, pero al fondo, ahí le ponéis, bueno, sí, pues, acelera, porque ahí, rapidito. Ya, mientras tanto, yo abibo el fuego, ahí, con el carbón, y el abuelo, así. Oye, después tiene que salir, pues, ya, caché, cuando estemos en Tabancura, ahí doblá a la derecha, y a la primera puerta, un portón de madera, y ahí te metí el auto, me tocó ahí en la bocina, y yo, pum, te abro el portón. Ahí al lado, sí, pues, la rotonda, doblá, y ahí, doblá, y yo doblé ahí, abrí el portón café, me tocó ahí en la bocina, y yo te abro el portón, pum, y te metí para dentro. Ya, sí, yo te espero, como, ¿a qué hora, mamá? Está bien, tibito, dos y media, un punto ahí, yo te espero. ¡Ya, compadre! ¡Chao, viejito! ¡Chao! ¡Gracias por llamar! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao! Disculpe, señora, ¿en qué quedamos? No sé, pero yo acabé en la rotonda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luchito, nena! Uno que con el ginecólogo vaya, sí que tiene historias... ¡Charlie Baudelaque! ¡Grande, Charlie! ¡Grande, Charlie! ¿Cuántos borlacos he puesto ahí? ¿Cuántos piticlines? Yo he gastado plata en el ginecólogo, papá. Y eso que me dije, póngase una cosita así, pero como me quedaban chicos los cortaba la puntita. ¡Ah, ja, ja! Si siempre me ponen... ¡Ah, ja, ja! Hay gente que nace con virtud... Oye, ya se viene Jorge Aliza dentro de un ratito más. ¡Se viene Jorge Solís! ¡Jorge Solís! ¡El argentino cool! ¡Con el chiste corte! ¡Sí! ¡Pues en el sí, Sensaru! ¡El chiste un corte! ¡Oye! Inventarios verdaduras. Este curiosamente también es de ginecólogo, fíjate. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Es un chiste bastante choro! ¡Pero! ¡Ya! ¡No sé! ¡Hay que tener cuella para tener un chiste así, póngase! ¡No, oye! ¡Hay que saber contarlos! ¡Es peludo contra este! ¡Pues! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Aye! ¡A mí la verdad! ¡A mí la verdad! ¡A mí la verdad los chistes me salen como el hoyo! ¡Pero igual los cuento porque yo...! ¡Entonces tenés que ir al productor! ¡Este es un chiste blanco! ¡Un ginecólogo! ¡Vamos como el chiste! ¡Vera, a ver, a ver! ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! ¡Prepáralo! ¡Dale una vuelta porque nos vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestra Sin Censura! ¡Vamos y volvemos! ¡Solamente tres minutitos! ¡Y seguimos riendo con los mejores chistes! ¡Aquí en el Viernes Sin Censura! ¡De Mentiras Verdaderas! Por favor, continúe. Está en la sala, espera. No, es que quedé... Anonadado. Anonadado con el... Con el réclame de foto y leña. ¿Y la Birma? ¿Qué ganas de comer carne? Ah, y la Birma que está de cumpleaños, ya tenemos una canción con el... Te deseamos a ti, te deseamos a ti, te deseamos a ti, te deseamos a ti... ¡Fuerte el aplauso para Charlie! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a contar el chiste! ¡El ginecólogo! ¡Ya! Un amigo mío, ginecólogo... Era de consultorio y me cuesta que se había demorado. Este chiste va dedicado al Pelado Santo y a Luchín Suazo Longaví, porque son califas ellos... Estaba el doctor atendiendo a la gente... Secretaria, la siguiente paciente, por favor. Doctor, es la última... La última paciente que le queda. Ya, gracias. Y después toda la conocida de él. Mira. Conocida de él, la chiquilla. Marcela se llamaba. Ah. Por casualidad, hermano. Por ponerle un nombre. Se para el medio. Marcelita, ¿cómo estás, mi amor? Hola, doctor, ¿cómo le va? Aquí estoy cabreado todo el día. Choreado, trabajando todo el día. Te sale espera así, la música. Sí, bueno. Sale espera, música sale espera. Marcelita, siéntese, por favor. ¿Le molestaría que me relaje un poquito? No, doctor, no se me ocurre. Además, usted es la última paciente, así que permítame relajarme. Somos amigos. ¿Se quiere tomar un... ¿Se quiere tomar un whiskycito? ¿El doctor no será mucha molestia? No, el absurdo no será. Un whiskycito, el doctor. Uy, Marcelita. Un whiskycito para él. Saludo, Marcelita. Oh, el día de mierda. Saludos. Botacás para el whisky. Relajado, weón, puta. Voy a poner un poquito más fuerte el aire acondicionado. Está un poquito pasado aquí. ¿Ya puede? ¿Me permite, Marcelita, que me fume un cigarrito? Doctor, está en su consulta. La güey, la güey. Puta. Su cigarrito, weón. Ay, qué rico, relajado. De ahí está tirando Marcelita, por favor. Es lo de la semana pasada. Vamos a ver cómo ha avanzado la cosa. Puta, está tan relajado, weón. Salud, wequisito. Y siente, weón, que en la puerta de su consulta, la puerta principal de las mamparas, empiezan a meter la llave. La güey dijo. Concha. Mira qué curiosidad, gine. Qué paradoja, weón. Siente que está... Marcialita, por favor, desvístete y ábrete de pierna, porque es mi señora. Lo que lo entendieron se gana la visita. Mira, compadre. Explíquelo. Bueno, las paradojas del ginecólogo. Yo lo encontré, bueno. Me gustó. Un aplauso para el chiste. ¿Verdad qué? Ahora se viene una ronda de chistes, pero en absoluta libertad, queridos amigos. Ustedes escogen el quimal, el mejor que tengan. Ustedes ven ahí a su pinta. Ronda de chistes libre ahora. Comenzamos con Gustavito Becerra. ¡Gustavito Becerra! Va un compadre caminando así. Tópico, pudo. Medio cagado de hambre. Y resfriado. Y resfriado. Y va, va, y de repente... Va, va. Ah. Un té a mil quinientos. Un sándwich a tres mil... Un chistes luca. Los chistes barrios a... Y una pajita a diez luca. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, una pajita aquí, una pajita. Bueno, a ver... Y empieza a revisar de nueve, no, ya. Y una pajita a diez luca. ¡Oh! Y el compadre como que se andó entusiasmando. Y parte para allá, compadre, ya. A ver. Y atendían unas minitas exquisitas. No así, ni así, ni así, ni así. Así era. Y atendían una... ¡No! ¡La cubana! Dos gardenias para ti. Hoy ya quiero decir. Cubana, 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 de amor, mi vida. Ya. Espera, espera, espera. El director se peló una papita y tenemos cortina para la cubana. ¿Ah, sí? ¡Cara de cubana! ¡La cubana! ¡Cubana! Y también atendía a una cubana. Pero la cubana pasó y después no se metió más en el chiste. Era pa' meter la cubana. Era pa' meter la cubana. Apareció, incluso apareció una china. Pero también apareció, se metió en el chiste y salió a la cubana. Y resulta que va y... Oiga, aquí preparan los tecitos y... Bueno, chicos, aquí lo preparamos. Ah, volvió. Le pregunto después a una rusa. Oigan, ¿usted aquí prepara los cafés cortados y los demás? Bueno, sí, aquí preparamos a los demás. También preparamos a los demás. Y eran como distintas... ¿Y por qué hablan como alemán, güey? No, es que son... Ah, güey, no, son varias mujeres. Ah, ya. Es que el refrio lo hace hablar así, güey. Y de todos lados, y de repente... ¿Y usted es la que prepara los sándwiches? ¿Sí? ¿Y usted también hace la...? ¿La qué? ¿La qué? ¿Si usted...? ¿La qué, pues? ¿La qué? Ya, pero dígalo, dígalo. ¿Usted es la que...? Yo soy. Entonces vaya a lavarse las manos y me prepara un sándwich. ¡Gustamito Becerra! Muy bien, Gustavo Becerra. Con bronquitos y todo, así que bueno para la talla. Tal como Lucho Arenas Jr. ¡Nuestra chubaca! ¡Luchito Arenas! Bueno, este es un chiste de niño, es un chiste infantil, ¿no? ¿Ah? Porque después de contar chistes de ginecólogo, hay que contar uno para los chicos. Entonces, este era para... Este es niño, es un chiste infantil. ¿Por qué? ¿Qué? Porque los niños están muy precoces hoy en día y es bueno que se les enseñe, ¿no? Sobre todo educación sexual. Ah, porque la gente a veces no tiene conocimientos acabados de lo que es tener una relación. Por ejemplo, a ver, a algunos de los jóvenes aquí, por ejemplo, tú, ¿a qué edad hiciste por primera vez el amor? ¿A qué edad, a qué edad? A los nueve. ¿A qué edad hiciste por primera vez el amor? ¿A los quince? ¿Sí? ¿Y con qué mano? A ver, más o menos cómo se hace, ¿eh? Bueno, y la cuestión es que hoy en día ya a los niños, chicos, también se les está, así como se va a decir que el kinder es obligatorio, hay algunos que ya les están enseñando educación sexual en educación básica, ¿no? Entonces, yo me di cuenta porque el otro día a mi cabrón chico le reicí el cuaderno y tenía un cuaderno aquí y se tenía tarea para la cacha. Entonces, ya sé que les están enseñando algunas cosas de educación sexual. Y un día llegaron ahí todos los niños de tercero básico y hoy llegó la profesora de educación sexual que iba media atrás. A la mina parece que iba media enojada. Entonces, ella se dice, ya, me sacan una hoja en blanco y un lápiz porque vamos a hacer un dictado sin aviso. ¿Quién enojada está? Claro, ninguno había estudiado, todos los niños asustados. Entonces, ya, me van a dibujar ahí el órgano reproductor masculino. ¡Oh! Ninguno había estudiado, estaban todos más tiritones que un escol tan nuevo, o están ahí todos asustados. De repente dice, ya, me dibujan ahí el órgano reproductor masculino. Y nos faltó el cabrón guiaracho, se paró en el fondo, el banco así arriba, se bajó los pantalones, dijo, ya cabros, copien. Muy bien, Luisita Nena Jr. ¡Triventura! 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 Oye, uno que también sabe a niños hartos. Charlie Baulake con un pensamiento, por favor. Pero por lo menos tengo niños, Pobo. Balitas de humo. Irreconocido. No, pistolas de... Balitas de sal. Balitas de aire. Andarían los nachitos dando vueltas por aquí las nachitas. Ya, ya. Ya, pero no empiezan a gritar más cuestiones que se le va a arrancar la tortuga, ¿verdad? Este chiste está auspiciado por Pinza Zangulo, la que le saca hasta los pelos del cuello. Exactamente. Y también por zapatos de fútbol, la marmaja. Los únicos que te pegan la patada en la... ¡Panilla! Canilla, exactamente. Y también por pañales para guagua esponjón. Los únicos que te atajan el... ¡Pipí! Exactamente. Y nuestro último pinzador, fábrica de cierres, don Alejo. Cierran mejor y no se enganchan en los... ¡Penrejos! ¡Pantalones! ¡Penrejos! 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 Oye, un chiste al estilo de Charly, ¿eh? Así como... Esto es para gente que piensa. Con la cabeza. Con la cabeza. Eso ya, con eso ya me defendí. ¡Qué fómela! Yo no soy contador de chistes. Oye, fue a buscar una vez el señor, el tío Tatán, a una casa de locos. Hace una visita ahí con el ministro ese... No sé si lo trató con la lengua así. El ministro ese que está bien protegido, así que con él no se tontea porque está súper protegido. Maña no sé cuánto. Fueron a ver la casa de esta gente enfermita y de esta loquita. Entonces, se acercan y ahí hay uno que se creía animador y andaba vestido con un ratoncito aquí. Había otro con un gorro de Napoleón. Charly Baduloco. Charly Baduloco. Charly Baduloco. Había otro con una camisa con bandera. ¡Muy bien, cuán cagado la cabeza! Había otro con bronquitis. Otro con bronquitis. Estaba más cagado que la gente. Bueno, por... Y todo el reñado. Y viene y se acerca uno y dice, señor presidente, disculpe, por favor, ¿podría una palabrita con usted? Sí, ¿cómo no? Y los guardia. No, 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 déjeme, por favor. Por favor, ¿se puede sentar aquí, señor presidente? ¿Cómo está conmigo? Sí, mire. Yo soy presidente de la verdad. Cosas que por un error de la vida han habido muchas cosas que se han confabulado para que a mí me hayan metido y me hayan encerrado acá. Yo estoy absolutamente sano. No tengo ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de problema mental. Solamente ha sido la mala intención de algunos vecinos que han hecho una jugarreta en mi contra y me han encerrado acá por intereses económicos, por intereses absolutamente fuera de mis posibilidades para poder defenderme. No tengo ninguna posibilidad de hablar con un buen abogado que me pueda sacar de aquí, señor. Yo le imploro, señor presidente, por favor, haga cualquier cosa, ayúdeme. Yo le voy a dejar mi número telefónico. Si usted es tan amable, señor presidente, usted me nota no... No, la verdad la cosa es que... ¿Para qué quiere que le dé más? Mire, le voy a dar más pruebas. Yo necesito nada más que hablar con un abogado. Por favor, lo único que le pido, no se le olvide llamarlo. Le voy a dar el teléfono a mi abogado porque él es la persona que me va a sacar de aquí, señor. Yo no estoy loco. Están todos confabulados contra mí. Tienen intereses económicos de por medio. Me quieren quitar mi casa, me quieren quitar mis propiedades. Yo tengo una persona muy impudiente. Por favor, le ruego, le imploro, señor presidente, anote este teléfono. Mi abogado se llama... Juan Pérez. Murillo. O sea, ese es el número. Me promete, señor presidente, que se va a acordar de... No, no se preocupe, yo lo voy a llamar y voy a hacer todo lo posible por sacarlo de aquí, mi amigo, porque usted tiene que... Se lo voy a agradecérselo mucho, señor presidente, porque la verdad es que la cosa es que ya llevo siete años y medio acá no puedo, no aguanto un día más. Estoy cada día más enfermo. Y la verdad es que si yo sigo aquí, me voy a enfermar, de verdad. Y lo único que necesito es la posibilidad. Mi abogado puede interceder, presentar las pruebas que son reales para que me saque de aquí. No se lo olvide, por favor, señor presidente. No, no se preocupe. Téngalo presente yo, no sabe cómo se lo agradece. No se preocupe. Ni un problema. Aquí me guardo el número. Igual que el papelito de los 33, estamos bien en la... Lo voy a guardar aquí, señor. Y se va el presidente, se despide de las dueñas de la AIDRA, de la rectora de la casa importó. Va saliendo, van abriendo la puerta principal de la red jardín del antejardín y le llega un ladillazo en la cabeza. ¡Pam! ¡Qué hola mansa cagada, güeyón! Los guardias sacaron las pistolas, los guardias, un medio operativo. ¡A tierra, coche! ¡A ver, güeyón! Y están todos esperando a saber quién fue, güeyón, el de la atentado. Y viene, injusto, cachan, que era el güeyón con el que hablaba. ¡Acuérdense, señor presidente! ¡No se lo olvide! ¡Bravo! ¡Pete, pete, pete! El invierno llegó, te acabo usando estragos. Pero se ríen los hueones, igual se ríen. ¿Qué ocurre? Bueno, el guatón mecerra está refriadito y como pueden ver, no está justo a nosotros nuestro gran Iván Arena, el profesor Rosa. Dios lo tenga, su santo reino. Ganando siete palos por evento. Se está arreglando los bigotes. Está enfermito el profesor Rosa, sin embargo, antes de pasar a mi corte, como testamento, nos dejó su chiste clásico. Como herencia. ¿Qué pasamos a revisar? El chiste clásico. Medio de categoría, así, ¿sabés qué? Da lo mismo la hueá, pero hay que ponerle un poquito de caca a esto. La profesora empieza a decir, mire, queridos niños, yo creo que todos ustedes están estudiando, ojalá que les vaya bien, porque yo creo que de aquí van a salir súper millonarios. Imagínate el colegio. Millonarios. Millonarios. La intención del colegio es que todos sean millonarios. Así que ustedes ya tienen que tener una mentalidad y pensando en ese dinero, estudien lo suficiente, pero ahora vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cuáles son las verdaderas intenciones de ustedes y de sus compañeros. Todos calladitos, medio así fifitas a mí los caros. Entonces le dice, a ver usted, Pedrito, dígame, ¿qué le gustaría hacer en el futuro para ser millonario? Bueno, le dice el niño, la verdad es que teniendo la experiencia de mi abuelo y de mis tatarabuelos, yo sembraría olivo. Ah, sembraría olivo, le dice. Sí, porque los olivos a la larga van a dar, como lo dice la palabra, aceite de oliva. Y el aceite de oliva es muy cotizado en Europa y en otros países, por lo tanto, a la larga, si pienso tener ya los olivares en forma temprana, cuando ya esté bastante grande voy a ser millonario. Qué bien, le dice, qué bien, ¿qué bien? ¿Y usted, Juanito? Bueno, Juanito, dice, mire, señorita, me gustaría plantar maíz, porque también mi tatarabuelo, mi abuelo y muchos familiares han plantado maíz, le digo, súper bien en la venta del maíz y el maíz, usted sabe que sirve para la alimentación de las gallinas y otras partes de las avícolas y además, la venta del molinillo de choclo, le dice, de la coronta, sirve para mezclarlo con algunos abonos como fertilizante de la tierra. ¡Oye, el güey, y eso que le estoy quitando un poco al chiste, porque si no, bueno, yo largo al tiro. Hasta ahí ya vamos bien. Y hay un güey que no era nada en fifí, pero estaba calado en el colegio, pitutos, y le dice, ¿y usted, perito? Bueno, le dice yo, señorita, la verdad que a mí, pensándolo bien y escuchando a mis otros compañeros y las experiencias familiares, a mí me gustaría plantar pelo. ¿Quién es? ¿Le escuché bien? Espero que me haya escuchado bien. Escuché que usted quiere plantar pelo. Sí, va a ser millonario. Pero, ¿qué tiene que ver cómo va a plantar pelo? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, ¿cómo no? Si le dice, mire, mi hermana, que nació una cagadita de pelo aquí, gana más plata que la... ¡El chiste clásico! Ahí está, el chiste clásico que nos dejó el profe Rosa. Le mandamos un saludo desde acá a nuestro querido Iván, que está siempre en nuestros viernes sin censura. Oye, se viene el mago Sade, se viene el argentino Jorge Alí, tenemos muchas novedades para este sin censura. Sin embargo, muchachos, quiero decirles que en momento de que esto se viene de una energía. ¿De qué? ¿De qué? ¿Energía? No escucho nada. Esto se tiñe de misterio, esto se tiñe de magia, porque está el mago Sade en Sin Censura. Muy bien. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Cómo está el mejor público de la televisión? Muy bien. Probablemente, algunos, varios, muchos, no saben quién carajo soy. Me presento, soy Sade, mago y actor porno. La semana pasada debuté acá con mucho power, con arte y energía, con clara dosis de ayahuasca mezclada con un poco mágico. Hoy día vengo más tranquilo, más piola. Estaba tan ansioso, me sentía como Cara Dima en un kindergarten. Era una cosa impresionante. Mi especialidad es la magia bizarra, la magia freak. Rino, no bizarro. Tan bizarro como intentar imaginar a Carlos Larraín en un comercial de Nivea. Una cosa que ni a don Francisco le cabría en la cabeza. Una cosa impresionante. Quiero contarles algo que para mí es especial, para ustedes no. Yo en Alemania tengo dos aprendices que hablamos por Skype. Entonces, cada semana me mandan un video sobre los progresos que hacen después de que yo les enseño la magia. Quiero compartir con ustedes por primera vez el video del progreso de estos amiguitos. A ver qué tal le funcionó el juego. ¡Corre, video! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 OK, ¿no le salió? ¡Magia! Bueno, los errores suceden a menudo. SUCEDEN A MENUDO LOS ERRORES, ESPERO QUE LA OTRA SEMANA PUEDAN MANDARME UN VIDEO MUY BIEN, MUY BIEN, QUIERO PRESENTARLES A QUIEN DESDE HOY EN ADELANTE SERÁ MI ASISTENTE ELLA ES MI POLOLA, MI NOVIA, MI PIERNA, QUIERO QUE LE DEN UN FUERTE APLAUSO A MITZI PARA MITZI 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 YA VOS ESTÁ YA PUSÁ VAI SELIR FIFER SADERWIN SADERWIN BUENO UN POCO TÍMIDA, HAY QUE AGARRAR LA ME CUIDA LA PIERNA POR FAVOR NO SE PASE PELÍCULA SE LA VA A COMER IMPRESIONANTE BUENO ME GUSTARÍA INVITAR AQUÍ TE DIJE QUE NO TE PASES FELICULA YA FILIP TÚ CREES EN LA INTUICIÓN ABSOLUTAMENTE SÍ POR ESO TE FUISTE DE CALLE 7 TE FUISTE TE FUISTE ME IMAGINO SÍ O NO QUIERO INVITAR QUIERO INVITAR PARA ESTA MAGIA QUE VOY A HACER AHORA AL GUADOTE LA FRUTA UNA POR FUISTE JUSTAVO BECERRO CHANQUIERO ME IMAGINO QUE CONOCES BIEN LAS CARTAS TRÉBOLES, PICAS, DIAMANTES Y CORAZONES ¿TÚ TIENES BUENA INTUICIÓN? SÍ O NO? SÍ, YO CREO QUE SÍ SÍ VAMOS A HACER ESTA PROBA PRIMERA CREO QUE TOMES UNA CARTA CUALQUIERA LA QUE MÁS TE LLAME LA ATENCIÓN MUY BIEN MIRA LA RECUERDALA CUALQUIERA MIRA LA RECUERDALA BIEN QUE LA VEA LA CÁMARA POR FAVOR YO NO VOY A MIERA MIRA MÍRA 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 EL PETITO MUY BIEN LISTO YO VOY A PASAR ASÍ LAS CARTAS Y TU ME DICES PARA CUANDO TU QUIERAS PARA UNO, 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 UNO UNO, 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 UNO UNO, 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 UNO PARA PON TU CARTA AHÍ BOCA ABAJO MUY BIEN OJO PERFECTO MUY BIEN VAMOS A COLOCAR AQUÍ LA IDEA ES ENCOLCHAR TU CARTA CON TU INTUICIÓN YA CON TU INTUICIÓN YO VOY A PASAR ASÍ LAS CARTAS Y TU VAS A TOCAR LA QUE TU SIENTAS LA QUE TU SIENTAS QUE SEA TU CARTA ¿VALE? OJO QUE CLARO BOCA BAJO SON TODAS IGUALES VAMOS CUALQUIERA SIENTELA MUY BIEN TOMALA SIENTELA NO LA DEVUELTA Y DIME ES BUENA TU INTUICIÓN SI O NO NO CUAL ERA TU CARTA NÓMBRALA NÓMBRALA LIBREMENTE EL 10 DE CORAZONES ROJOS Y TU DIES QUE TU INTUICIÓN NO ES BUENA NO CREO MONCHE LA CARTA NO Claro TU INTUICIÓN ES HORRIBLE HORRIPILANTE PERO MIRE AQUÍ ACUDIMOS A LA MAGIA A ESTA CAMARA POR FAVOR QUIERO QUE VEAN Y TODO SUCEDE MIRE CUAL ERA TU CARTA 10 DE CORAZONES ROJOS MIRA 1 2 3 WUP 1 2 3 3 3 4 7 7 7 8 10 10 10 11 11 12 UN APLAUSO PARA EL DE NUEVO LO QUE VIENE AHORA LO QUE VIENE AHORA LO QUE VIENE AHORA ES REALMENTE PELIGROSO Y TIENE QUE VER CON LA INSTUICIÓN ES TAN PELIGROSO COMO DARLE LA ESPALDA A FABRICIO O DARLE LA CARA A ÁLVARO GÓME NO A QUE VOY TE PASA QUIERO INVITAR PARA ESTO A JOHN PHILIPP UN APLAUSO PARA CEPILLIN 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 BUENO ESTA ES LA VERSIÓN RASCA LA VERSIÓN PENCA DE LA RULETA RUSA YA OJO QUE NO ES EL CONSOLADOR DE ROBOTINA ESTO ES JUSTAMENTE LA RULETA RUSA PENCA ME GUSTARÍA QUE PASE LA MESA POR FAVOR AH SÉ QUE LA MODERA ME ESTÁI ASUSTANDO NO TRANQUILO, TRANQUILO, TRANQUILO VOY A PONER EN RIESGO MI INTEGRIDAD FÍSICA VOY A PONER EN RIESGO MI HERRAMIENTA DE TRABAJO LA MANO POR LA MAGIA NO ES QUE SOY DONANTE DE ESPERMA ENTONCES NO NO POR LA MAGIA OBVIO OBVIO QUE POR LA MAGIA CHICOS ME CONOCE LO TRAQUILTE DE PUERTO PUERTO AHORA OÍ COMO SABÍAN AH BUENO ANTES DE SEGUIR VAMOS A PONER BIEN LA MESA PARA QUE SE PUEDA VER BIEN LO QUE VA A HACER SEÑOR DIRECTOR USTED DICE MI DICE MI HACIA LA TRIX AQUÍ 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 AHÍ SEÑOR DIRECTOR USTED ME AVISA AHÍ 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 LA BASE CON EL CLAVO Y BOLSAS DE PAPEL EN ESTE CASO VAMOS A USAR BOLSAS SON UN POCO ORDINARIAS EN REALIDAD PUED HABER ENCURCHADO MEJORES BOLSAS BAJO LOS OJOS DE QUIQUE MORANDÉ PERO ESTE FUE LO ÚNICO QUE ME DIO ESO CON FUERA FÍJATE TENEMOS LAS BOLSAS YA Y YO QUIERO QUE TÚ CUBRAS CUBRAS YA AH ESPERA ME ACABO DE ACORDAR DE ALGO QUE QUÉ QUÉ QUIERO MOSTRARLES QUE ESTO REALMENTE ES PELIGROSO DE HECHO VOY A MOSTRAR UN VIDEO DE ALGUNOS MAGOS ESTÚPIDOS QUE HAN FALLADO PORQUE SÉ MUY ESTÚPIDOS PARA FALLAR Y NO QUIERO SER UNO DE ELLOS QUIERO QUE VEAN DE QUE ESTO ES REALMENTE PELIGROSO POR FAVOR CORRE VIDEO MERE POR EJEMPLO AHÍ EL SE CLABÓ Y AY 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 POR EJEMPLO ELA EL EL CON LA ASISTENTE UNO DOS WAPA Y SE LO CLABÓ HASTA DENTRO HASTA DENTRO HASTA DENTRO MIRA ESTE ESTE ES EL MÁS INCREÍBLE Y ESTE TAMBIÉN UN POCO COMICO YO ME REÍ DE ESTO PERO NO HAY QUE REÍ DE ESTO MIRA 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 ESTÁS SEGURO SI ESTOY SEGURO WAPA OYE LO RESCATABLE DE ESTO ES QUE A PESAR DE QUE EL SE CLABÓ EL CLAVO EL SIGUE MANTENIENDO LA SONRISA IGUAL QUE TU HERMANO ES COMO ES COMO MIRA LA MANO LA MANO ATRAVESADA TOTALMENTE ESE AMIGO ALEMÁN TAMBIÉN LAS MUJERES YA ESTÁN AHÍ AH ESTE MAMO VA A FALLAR Y JUSTAMENTE EL Y FALLA TAMBIÉN Y SE DESCLAVA EL CLAVO Y MIRA MIRA ESTE ESTE ES EL MÁS IMPRESIONANTE DE TODO CON UN CUCHILLO MIRA 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 YA VAMOS UN TRANSMADO VAMOS MERA UHHH BIEN FATALITY FATALITY VAMOS CON BUENO AHORA ES SU TURNO NO ME ESTÁI WELLA ¿SE RI Date? ¿ALGUNAS DUDA? me acabé de mostrar ese truco vamos a hacer no se lo olvide dime la verdad es primera vez que lo hago tranquilo para eso estamos las bolsas de papel tú las puedes ubicar en la posición puedes elegir cualquiera de estas bolsas también puedes cambiar la posición de la base con el clavo donde tú quieras y ojalá esto te quede de manera alineada yo me voy a dar vuelta está la música perfecta yo me voy a dar vuelta no voy a saber donde tú colocas la base y quiero que simplemente la tapes con cualquiera se pueden bajar un poco las luces también para darle un poco de misticismo a esto muy bien cuando estés listo Jean-Philippe me dices estoy no te doy vuelta todavía no te doy vuelta muy bien ¿eh? del chiste anterior ¿neto? no, espera, espera ahí sí ¿ya? muy bien fíjate la mano vamos te voy a dar la posibilidad de volver a mezclar vamos dale rápido dale ¿dónde quedas tú? ¿cómo estás? ¿listo? ¿listo? sí ¿qué pasó? vamos, dale, dale darte vuelta ¿por qué? ¿por qué? porque quiero mostrarle a la gente que nos está yendo en casa ¿listo? ¿listo? espera, espera, ya, ahora sí vamos cuidado cuidado ya, 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 ya ¡cuántamente era esa! la garra con el clavo ¡qué susto! ¡qué susto! vamos EN REALIDAD YO NO SÉ QUÉ HARÍA SIN MÍ, ACABAMOS DE VER LA CAPACIDAD DEL SER HUMANO DE LA INTUICIÓN, QUE ES EL SECTO SINTIDO, LO LOGRAMOS, LA PRÓXIMA SEMANA VOY A COMPROBAR LA CAPACIDAD DE RESISTIR EL DOLOR FÍSICO, ASÍ QUE MUCHAS GRACIAS, PÁSENLO BIEN, Y NOS VAMOS. GRACIAS, VAMOS, ADE. ATENCIÓN, SEÑORES, QUE DE LA MAGIA VAMOS A PASAR AL HUMOR PORTEÑO, NOS VAMOS CON EL ARGENTINO Q. QUE SE VIENE INDIVIDADAMENTE DESPUÉS DE ESTA PAUSA COMERCIAL, JORGE ALISTA, DIRECTAMENTE DESDE EL CACHAPÁS, SEGUIMOS CON SIGUI CENSUR. VAMOS Y VOLVEMOS, UNA PEQUEÑA PAUSA Y SEGUIMOS DISFRUTANDO CON EL MEJOR HUMOR. ASÍ COMO EN LOS VERANOS, HAY MUCHO HIT, NOSOTROS TENEMOS EL HIT DEL INVIERNO. LLEGA A POSICIONARSE, SEÑORES, SUENA EL PUMA DANCE. PREPARENSE PARA EL BAILOTEO, LLEGÓ EL PUMA DANCE CON EL SANTUNQUEO. RACA, 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 RACA. RACA, 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 RACA. La Malagua, dos, el Peinadito, tres, el Abre Puerta, cuatro, la Terciana, el Pumadance. Dance, dance, dan, 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 el Pumadance, dance, dan, 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 el Pumadance, el Pumadance, ese baile así, como, uno, la Malagua, dos, el Peinadito, tres, el Abre Puerta, cuatro, la Terciana. La Pumadance, es la nueva sensación, lo bailan en la China, también en Japón, Mueve la cintura, mueve la cadera Miga que figura la que mueve esa morena Lo baila las nulis, lo baila el chili Junto a la canita y la anita zapatea Lo baila el fili, tenemos dos rojas El Puma Dan Dan Dan, el Puma Dan Baila, baila sin parar Cone cadera pa' gozar Baila, baila sin parar Yo sé que te gusta el Puma Dan El Puma Dan Dan, el Puma Dan El Puma Dan Dan, el Puma Dan El Puma Dan, el Puma Dan Ya se baila, así como Uno, la Malagua Dos, el Peinadito Tres, el Abre Puerta Cuatro, la Terciana El Puma Dan Dan, el Puma Dan El Puma Dan, el Puma Dan El Puma Dan, el Puma Dan Ya se baila, así como Uno, la Malagua Dos, el Peinadito Tres, el Abre Puerta Cuatro, la Terciana Chaicático, deprecador agresivo Pa' que bailen, pa' que gocen con mi nuevo estilo Peajoso, contagioso, siciloso Chile, el Puma Dan Argentina, el Puma Dan Venezuela, el Puma Dan Bolivia, el Puma Dan Perú, el Puma Dan Ecuador, el Puma Dan México, el Puma Dan Y Brasil, el Puma Dan 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 Ya se baila, así como Uno, la Malagua Dos, el Peinadito Tres, el Abre Puerta Cuatro, la Terciana El Puma Dan El Puma Dan El Puma Dan Ya se baila, así como Uno, la Malagua Dos, el Peinadito Tres, el Abre Puerta Cuatro, la Terciana Terry también Ven donde sea Cari la traviesa Esta vez Sea, ven Fuerte el aplauso Para Rakatatán Para Rakatatán Para Rakatatán Para Rakatatán Para Rakatatán Para Rakatatán Tony también Tony también Tanto el pasea Tony de traviesa Rakatatán Espectacular El Puma Dan Se le llegaron a caer los anteojos al Puma Dan Espectacular muchachos Que les vaya muy bien Mucho Rakatatán Que les vaya muy bien La Perciana ¿Se viene cuál? Rakatatán ¿Rakata qué? Rakatatán Chinchín Rakatatán Chinchín Ya Un grupo Rakatatán Los nuevos Y después Después la próxima semana Nos puede traer Rakatatán Chinchín Con mucho gusto Acá Con mi gente de Chile Rakatatán Chinchín Con la Terciana Creo Acabo de mandar un saludo A mi amiga Mercedes Que está en el cumpleaños Un poquito para que hagas ahí un poquito de lo que es la Malagua y el peinadito A veces Cinco segundos Dice Uno La Malagua Pero tú también Creo que lo acompaña ahí Dice Uno La Malagua Dos El peinadito Tres El abre puerta Cuatro La Terciana Muchas gracias por estar con nosotros En nuestro Sin Censura Después nos trae Un katakashi Chichi Chuchi Se viene ahora El humor La experiencia El humor porteño Del señor Jorge Alís Solís Jorge Alís El argentino cool ¿Qué tal? Hola Solís 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 La Terciana ¿Cómo me cagan con esto? Soy Jorge Alís Solís Solís No Solís Bueno, por favor Que argentino guleado Que es Jorge Solís ¿Qué les pasa? ¿Por qué me quieren tratar mal en este lugar? ¡Argentino guleado! ¡Argentino guleado! ¡Argentino guleado! Muchas gracias Mi mamá está re contenta en la casa ¡Argentino guleado! Cuidado, cuidado, argentino guleado ¡Ah, cuidado! Cuidado, cuidado Cuidado, argentino guleado Cuidado Cuidado con el argentino guleado Che, a pesar de que yo vivo hace muchos años en este país Dice que me encanta Tengo tres hijos chilenos ¿Cuántos? Tres ¡Nah! Te puedo reganar cuatro, sé qué digo No, mirá, estoy bien así Con mis tres hijos Aprendí a amar otro país que no sea Argentina Me gusta tanto Chile Que miro la selección chilena como si fuera mi equipo Mirá, y eso Y eso, eso para mí habla de una cosa de corazón De sangre, de sentimiento que le tengo a esta tierra Porque miro la selección como si fuera mi equipo ¡Ah! Qué manera de sufrir, ¿eh? ¡Ah! Estaba tan acostumbrado a ganar, ¿me entendés? Pa, 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 gol, pa, 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 gol Y ahora, boludo, empatamos, perdemos ¡Ah! O como, perdieron los mexicanos Se murió el referee Van a caerse el avión de los paraguayos ¡Bien! ¡Vamos a llegar! Es como que tenemos que esperar que cague alguien Para que gane Chile ¡Ah! ¡Ah! Y eso que ahora estamos mucho mejor El chileno está cambiado Cuando llegué hace 15 años Los hombres no se daban ni besos O sea, ahora, no sé Yo creo que tienen más cercanía con el abrazo, ¿no? Antes como que yo le quedé un beso Y como los hueones te ponían Como que te alejaban, ¿no? Como que te abrazaban Como que te cagaban a trompadas ¿Viste? Si yo te vuelvo y me pegan porque soy argentino ¿Qué mierda les pasa? Pero saluda así el chileno Mano, abrazo Mano, abrazo Mano, abrazo ¡Ah! La terciana Perciana La terciana Y siempre hablando con el doble estándar ¿Me entendés? Como si la mentira es verdadera Como el doble sentido Que si digo algo Después la quiero arreglar Lo dije en el sentido figurado En el sentido griego No, como que siempre tratamos de buscarle la vueltita ahí Para cagarla O para arreglarla Mejor dicho Pero no sabemos hablar las cosas por su nombre Si tenemos que hablar, por ejemplo, de sexo ¿Quieren que hable de sexo o de política? ¡Sexo! ¡Sexo! Me parece un público bien instruido Muy bien ¿Qué le importa el futuro de este país? Hablemos entonces de sexo oral ¡Oh! ¡Eh! Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, hijas Muy bien ¿Están preparadas para el sexo oral? Muy bien Dice sí la señora Me parece muy bien Pero nos cuesta mucho decir sexo oral Es un tabú Es una cosa que nos cuesta con nuestras parejas Uno puede hablar, no sé, porque Está el champañazo El diputado Hablarle en el micrófono Y uno entre amigos puede decir muchas cosas Pero cuando tenés que decirle a una mujer Tengamos sexo oral Como que el hombre se pone Como que la glándula de la pelotudez Se apodera de tu persona Como que le vas a decir algo a la mina Y dice A la, a ta, a ta, a ta A ta, ta, ta A ta, 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 ta Como que se te cortan las cuerdas vocales Y no sabés cómo decirle La mayoría de los hombres nos ponemos como hasta Como mimos, ¿no? Empezamos como Dale, mi amor, dale un besito Dale un besito Dale Dale un besito Dale Dale un besito Pero nos cuesta Nos cuesta Nos cuesta decirlo Llegar De repente lo mejor es eso ¿Cómo le decís a tu pareja? Directamente Empezás a dar vueltas ¿Me entendés? Y no sabés cómo Lo mejor que es ¿Qué es? Chupala Haz tu pega, nena Ahora vamos Después de ahí Tiene que ser Ah Porque si van las minas Las minas ahora Viste A ver Perdón Como que se les arruga esta parte De la Que te chupiqué Dale Hay momentos, ¿no? Para decirlo, chicos Ojo No le vayan a decir a su mujer Porque el chileno está bien El argentino es fuerte Chupala es fuerte El chileno lo tiene mejor Como chupala Este hueón te está diciendo Que te bajé Pero no te tutea Mi amor Chúpela Chúpela Eso con respeto Con respeto Podemos decir Chupala No, chupala es ordinario Au Argentino no Para afuera Argentino oscura A la chilena Chúpela mi amor Sin censura Sin censura Sin censura Sin censura Sin censura Cuando se ponen calientes Tu hueón y gritan Sin censura Sin censura El puma danzarín El puma danzarín El puma danzarín ¿Querés que te saca? ¿Cómo era el puma danzarín? Ah, te saco el puma danzarín Ah Mi amor Chúpela Y cámbiame la cara Por favor No me van a poner esa cara Así Viste Porque en la mujer Es como Puta ya Ok Y el hombre empieza Con la tranza Te compro chocolate Mi amor Te compro chocolate Te hago masajito En las patitas Pero chúpelo 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 Un besito chiquitito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un puntito Un puntito Un puntito No 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 El momento es Chúpela mi amor Ahora El abre puerta Tenés que cambiar la cara ¿Me entendés? Porque si la mujer viene con esa cara Así, cara de culo Como Claro, las mujeres están cansadas Trabajan como locas ¿Me entendés? Como que Están chatas Llegan a la casa Y vos decís Dale un besito al muñeco No Encima el hombre se pone pelotudo No es capaz de decir Dale un besito al pajarito No Vamos Cambiame la cara ¿Me entendés? Cambiame la cara Por favor Y voy a decir Y no me la No, no, no venga Haceme así Que se te caliente la mano Me la agarrás con la mano Me fría Mirá como queda ¿Me entendés? Queda para abajo Pasate la mano en la piernita Mi amor Ay, que se te caliente la manito ¿Me entendés? Y es el momento cuando la mujer se agarra el pelo Es lindo eso Y vos estás así Vale Y la mina Viste que se pone en un micrófono Un tenedor Un cuchillo Cualquier cosa Y le queda el pelo Y vos estás ahí tiradito para atrás Así que es lindo este momento Lo merezco Lo merezco El puma danzarín Estoy desarmando la mierda Y ahí estás, ¿no? Y ahí estás, ¿no? A la tía Esto lo hacíamos de chiquitito, señora Mire, en el barrio En el barrio A vos te estoy hablando, corazón A vos A vos Teníamos una amiga en el barrio Que le gustaba el sexo oral Tenía frenillo ella Imagínate Le deseamos la churrera Mirá Porque te lo agarraba Y te lo dejaba como churro ¿Me entendés? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y era que vos le decías No, no, feliz Le gustaba a ella Le gustaba Era como su hobby ¿Me entiendes? Era Cosía ropa Hacía ropa Y después el hobby era eso La churrera Le hacía Le hacía ropita al pico Mirá Si le gustaba tanto Le hacía ropita Acroché Para que no se le resfriara ¿Me entiendes? La cabecita así Pero son cosas lindas Son cosas lindas Que uno Uno va Reconociendo Y es bueno que lo tengamos En pareja ¿Me entiendes? En pareja Que podamos hablar eso Yo veo porque más A Soledad Neto Me veía en el programa Que me encantaba Y veía como que Yo no estaba como Cara con compungida ¿No? Como Como ahí ¿No? Como decía Vamos a pasar una nota muy triste Y me ponía esa misma cara Vamos a pasar una nota muy divertida Y me ponía la misma cara A la buena ¿Me entiendes? Le faltaba bomba Era como Y trabajaba toda la noche Llegaba a la casa El marido se levantaba en la mañana Trabajaba todo el día Yo averigüé Eh... Solís Solís No es Solís la pelota Alís Soy Jorge Alís Solís 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 Él abre puertas Él abre puertas ¿Sabes cómo nos dejo, no? Entonces hay momentos y momentos ¿Me entendés? Vos tenés que ver cuando a tu mujer le decís Chúpela No le vas a decir Chúpela Después que te dijo A ver Perdón ¿Qué te dice Chúpela? Porque te la muerde ¿Me entendés? Es jodido ahí Entonces no hay momentos y momentos Vos tenés que decir Mi amor Ahora Y vos te quedás ahí Y trabajamos tanto Tanto señora Tanto Le digo señora Para no decirle tía Porque señora Tía Argentino ¡Argentino, cuidado! ¡Argentino, cuidado! ¡Argentino, cuidado! ¡Argentino, cuidado! ¡Argentino, cuidado! Argentino, cuidado Me dicen Cuidado, cuidado ¿Sabés qué? ¿Por qué te digo esto? Porque me pareces Muy atractiva Pero yo te digo algo Viste que trabajamos tanto Estamos tan apurados En esta vida Que uno hace todo Todo así como rápido Y los hombres pecamos Que no somos Ejaculadores precoces ¿Me entendés? Como que el hombre Va, va, va Y ya está Y la mujer también Tiene esa cosa Como rápido, ¿no? Como que la agarra Y te, 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 te Y ¡Para! ¡Para un poquito! ¡No la vas a romper toda! ¿Qué te pasa? Ahí en el momento Te decís ¡Para un poco! ¡Para, para, para! ¿Qué te pasa? Tiene epilepsia ¿Qué te pasa? Como que no, no, no Medís los movimientos No, no, no Es así la historia Con cariño ¿Me entendés? Pará Agarrala con despacito Con despacito Con despacito Con despacito Con despacito Con despacito Pedro de Valdivia Pasó el tapa Pasaron la moto Pasaron la moto Pasaron la moto Semáforo Semáforo ¿Qué hay en los semáforos? Malabarista Agarrame los huevos Y ese gimnasio Al otro lado Ahí está, sí, seguimos, seguimos Seguimos, para arriba Un tipo que vende cuchuflí, comprale, cuchuflí Para adentro, ah Masaje de próstata Para todos los que están en casa Después de los 40 el masaje de próstata viene muy bien Y volvemos pa' adelante, volvemos, volvemos. Provincia. La flautita. Dos, re, mi, fa, sol, la, sí, dos, re, mi, fa, sol, la, sí. El choclito, el choclito. ¡An, an, an! ¡Ah, han, 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 han! El choclito, la brasilera. Se abuso. En ese momento, viste, estás ahí, arriba de la pelota, como loco. Ese es tu momento, no te importa nada. No hay nada que vos podés hacer, de repente te llaman así como, ¿Socosín? ¿Cuándo va a pagar la cuota que debe del banco? Cuando tenga plata, yo te paré Va a venir alguien con un revuelve para matarte Le decís, matame, pero déjame este momento Estás ahí volando, volando, volando Y escuchás a lo lejos Avísame, avísame Y vos decís ¡Oh! ¡Oh! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias ¡Feliz año nuevo! ¡Ay! ¡Qué lindo momento! Me lo merecía, ¿no? ¡Ay! ¿Y qué? ¿Que te avise? Pero me hubiese dicho antes Que no te escuché nada Que no te escuché, mi amor Que no te entiendo No me hablés con la boca llena, no te entiendo ¿Qué? ¡Diga, tiga! ¿Semenap? ¿Qué es Semenap? Mi amor, me atasta No, no, no No me agabuches, no Si no te la tragás toda No me querés ¡Ah! Y eso Eso es puro amor Y eso No tengo más nada que decirles Así que... Acabó Acabó ¡Joy feliz! Acabó Desde el Cachafás nuevamente Bueno, yo quiero... Se viene ahora Acabó Ya quiero decirles Sí, que como decía León Ahora estamos en el Cachafás Mañana tienen 50% de descuento Los que quieran ir a vernos con León Guerra de Sexo Venimos con una revista nueva Lo que ayer nos unía Hoy nos separa Y bueno, los esperamos en el Cachafás ¿Ah? Muy bien Muchas gracias Muy bien Aplauso para Jorge ¡Alice! 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 ¡Te caí en el Cachafás! ¡Alice! 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 Muy bien Jorge Alice Directamente desde Argentina Se viene Ahora Ronda de Chit ¡Chuste corte! ¡Chuste corte! ¡Chuste corte! ¡Chuste corte! Y comenzamos Con nuestro amigo Gustavo Becerra Por lo que va quedando en ¡Chuste corte! Ya que se ha hecho el pollo Ya me acorde ahora que estoy ¡Chlea! Estaban atracando Ahí unos pololos ¿Qué? Estaban besándose Unos pololos ¡Ah! Y de repente ¡Uy! Me pasaste un chicle Y no que estoy resfriado ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Quze2! ¿La cara del Lucho Arena? Nada Higiene se viene el chusto corte ahora del señor Lucho Lena Jr. Este es rapidito, ¿ah? El niñito se acerca a la mamá en la noche y le dice, mamá, ¿por qué sales de noche? ¡Cállate, hijo de puta! ¡Charlie! ¡Señora! ¡Señora! ¿Su hijo le sacó la lengua al hijo mío? Bueno, pero esas cosas de niño. ¿Pero cómo le paramos la hemorragia ahora? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Se te llegó a esconder el tete, wey! Ya, señores, luego de esta ronda de chusto corte, quiero decirle que tenemos un nuevo compañerito, queridos amigos, que llega a esta sala de clases. Quiero que le demos un aplauso al debut en Sin Censura de Lauterino Humor. ¡Desde la novena región! ¡Un hueso verdadero, Lauterino! ¡Adelante, por favor! ¡Esa mierda! ¡Un hueso verdadero, usted, wey! Con cueva me quedan las botas y el sombrero, wey. ¡Todo! ¡Todo! ¡Un hueso con pantalón de cuero, wey! ¡Sí, wey! ¡Camisa de seda, wey! ¡Mira, el cinturón tiene más broches que Shakira, wey! ¡Lógico! ¡No, me dijeron para que te viera! ¡Ah, lógico, está cierto, wey! ¡Lógico, me dijeron para que te viera y más modernizado! Yo encuentro que me veo más amariconado, wey! Pero, en fin, llegué aquí, wey, puta, que me costó llegar. Yo vengo de Lautaro, de la novena región, wey. ¡Bien! ¡Linda, mi tierra! ¡Bien! Anoche, a las once y media de la noche, me dijeron, wey. ¡Lautarino está ahí invitado a mentiras verdaderas sin censura, wey! Salía a la carretera dos kilómetros caminando, wey, porque adentro no hay buses ahora, wey. Así caminando, pasaban los buses rajados y llenitas las weas, wey. Cuando, de repente, una señora sacó unos pasajes, se los mostró al bus y paró el bus, wey. Soy guaso, no soy weón, detrás de la vieja me encaleté. El chofer me quedó mirando y me dijo, oiga, me dijo, yo no lo llevo parado. Yo tampoco, le dije. Me la ingenié para llegar aquí, mierda. Me la ingenié, me costó, me costó más que la cresta. Más que la cresta, ¿para qué le digo? Pero le hice empeño y aquí me tienen ya para traerle las coplas o las moralejas sin censura del Lautarino. Vamos a ver cómo salen estas moralejas, oiga. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo lo sigo yo también. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo lo sigo yo también. Un juezito que es de apellido Espino, noche a noche afilaba hacia la prima. Pero mal día se le apagó la vela, se equivocó y se chifló a la abuela. Morales, ojos que no ven, corazón que no siente. Oiga, pero hay que son ingeniosos los guasos. La Rosaurita, un personaje de allá del Lautaro también, se vino en tren, de pavo, los que no tienen pasaje. De pavo se vino la Rosaurita de allá del Lautaro, se puso bien apegadita a la ventana y miraba para afuera, se hacía la hueona. Cuando pasó el inspector, bueno, se revisan los pasajes, todos los pasajes se revisan. Llegó donde la Rosaurita le dijo su pasaje. No tengo, le dijo. Espéreme ahí. Todo el carro revisaba los pasajes, volviendo donde la Rosaurita, su pasaje. Vamos, le dijo. Y se la llevó para el baño, le cobró el pasaje, bueno. Como 20 minutos, bueno, se le dio vuelta el choro buscando plata, bueno. Y como no alejó la Rosaurita, juez le dijo al otro inspector, la ha quedado con chaleco rojo, no tiene plata ni pasaje, güey. Y partió para allá. Su pasaje, no tengo, se la llevó para el baño. Hasta el maquinista, güey, puso el peloto automático del tren, güey. Todo, el que vende la bill de Pilsen, todos los que trabajan arriba del tren, güey. Su pasaje, todo el mundo, pues, hicieron cagar la pobre Rosaurita, güey. Hasta que se quedó dormía, güey. En Chillán se prenden las luces. Todos los pasajes, se revisan todos los pasajes, güey. Llegan de la Rosaurita, su pasaje, no. No tengo, no tiene pasaje, no. Y yo, ¿hasta dónde va usted? Sí, me aguanta la zorra hasta Santiago. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo lo sigo yo también. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo lo sigo yo también. Cierto cojo que parado se afilaba a una novia raposa que él tenía. Y por culpa de la pata desgraciada, se manchaba el pantalón cuando acababa. Moraleja. Quien mal anda, mal acaba. Oye, todo lo que... Todo lo que empieza mal, termina que acabar mal, güey. La Rosabra se desapareció del campo como a las tres de la tarde, güey. A las nueve de la noche volvió. Toda revolcada, güey. La mamá, toda la familia, preguntó, ¿qué te pasó, hijita? Al alma, por Dios. Ay, amita, le dijo que fui al pueblo, le dijo, no le avisé. Y por hacer la mejor de vuelta me vine por el atajo del maizal, dijo. Y entre medio las matas que no me salió el peyuco. Y me volteó al tiro, dijo. Y de aquí del pantalón sacó así una pata de chaval. Y empieza, apunta pa' allá, apunta pa' acá. Por suerte que me la enterró en el megaero y dijo, se no me hace, se tira al ombligo. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo lo sigo yo también. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo lo sigo yo también. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo. Gracias, amigo, por haberme permitido estar con ustedes. Muchas gracias, amigo. De verdad, muchas gracias. Lautarino. Aplausos para Lautarino, amor. Gracias, Lautarino. Lautarino. Por haber estado con nosotros en nuestro cincensura. Salido Lautaro, Galvarino, Victoria, Curacautil, Lomquimay. Saludos a toda la novena región, a Temuco. Oye, vamos a una ronda de chistes, señores. Ronda de chistes libre. Ustedes cogen a su pinta. Voy a sacar esta cuestión para que después Fernandito no se me trece. Ahí está mi guacho. Ya. No se puede decir nada. Seguir, 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 seguir. ¿Chiste o pensamiento? Lo que usted quiera. ¿Un chiste? Ya, pues, buena. Largo, pero bien fome. Ya. No, 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 no. Bien, bueno, mira. Este chiste era dos maestros, dos maestros de la construcción que los agarran presos porque una señora del barrio, una cuica, los fue a acusar al juzgado porque estaban, bueno, diciendo una cantidad de... Oh, no, 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 no. De improperios, hueón, la cabrón. Entonces los manda a llamar al juez. ¿Perdón? El juez los pone a los... Sobre azul, por favor. Sí, después del guaso, así que imagínate. Entonces el juez los pone ahí a los dos y dijo, a ver, ¿cuál es su nombre? Juan Martínez y el suyo. Yo soy Luchín Suandú. ¿Qué pasó? Cuéntelo, ¿qué pasó? Nada, Ucía, si yo estaba trabajando, a lo mejor estábamos en el edificio, yo estaba en el piso tercero y en el piso 24 estaba Tolorza. Entonces justo Tolorza estaba con un tarro de brea caliente ahí al lado. Entonces yo lo caché, barria, que justo estaba pisando en la punta de la tabla donde estaba el tarro con brea caliente y no, este hueón lo pisa y se le da vuelta la brea para abajo, la brea caliente y me cayó toda la cabeza y me quemó. Entonces yo voy y lo miro para arriba y le digo, Tolorza, tiene más cuidado para otra vez. Escríbanos, escríbanos. ¿Qué maestro va a hablar así, hueón? ¿Qué maestro va a hablar así? ¿Tolorza tiene más cuidado para otra vez? ¡Ale, concha, cabrón! Ahora lo que hicieron. Impresionante. No veo esta, estaba pisando. El humor futurista de Gaudio Reyes. tenia un piso esta wea oye esta es una historia hay gente que y así y así deja de pedir mi chiste con un auspicio que esta que haces picado esta auspiciado por termómetro andacoyo si no estan en la termómetro andacoyo termómetro andacoyo termómetro andacoyo estamos opiciados por termómetro andacoyo si no estan en la boca estan en el sovaco y tambien por pinzas mas bajas las que no te duele cuando te pinchan la piel y fábrica de zungas boloco las únicas que no te aprietan los vasos sanguíneos listo se ven ahora una un chiste matrimonial es un chiste matrimonial que mas bien habla un poco de la relacion que tiene la pareja sobre todo hoy en dia que la mujer es como un poquito mas directa con el hombre pero ya antes el hombre era mas machista se han dado cuenta que era como pesado cuando llegaba de la pega así la señora se le acercaba y le decía ay mi amor hace tiempo que no me regalais flores bueno si no estas muerto era pesado pero dime la palabra con amor amorfa osea era cruel entonces hoy en dia se dio vuelta la tortilla y la señora empezó a decir las cosas frontalmente y hoy dia hay que reconocer probablemente los hombres con los pantalones bien puestos tenemos que reconocer que la mujer chilena la lleva aqui estamos con cosas la mujer chilena señora señora yo no tengo la culpa de que el auspicio haya sido como el orto pero que culpa tengo yo la cuestión es que hoy en dia la mujer se desquita care palo nomas te la tira toda y el otro dia fíjate dice que salio el marido del baño asi con una toalla blanca asi en la cintura desnudo tremendo lleno de calugas fronceado estupendo el gallo se paro en los pies de la cama la señora la quedo mirando se saco la toalla asi la quedo mirando y le dice si yo un dia saliera desnudo a la calle que crees tu que dirian las vecinas ella lo miro de arriba abajo y le dijo bueno que me casé con vos por plata vos tírate un auspicio no 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 ya dile 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 qué es lo que pasa qué es lo que pasa qué es lo que pasa dile dile lo que pasa es que parece que usted va a ser abuelo no cabra concha de tu madre puta cabra mierda ¿y quién es el culpable de esta situación? ven ven para acá mierda la mechonio la buena ya la agarró se la llevó a donde el compadre a él ¿cuál es? ¿cuál es? ¿dónde es la casa? ¿dónde viste? ¿dónde viste? acá no es que para el barrio alto para el barrio alto ¿estoy segura? ya vamos vamos ¿para dónde viste? ¿dónde viste? ¿dónde viste? en esta casa que es una cuadra entera ya no importa no importa ya toca adelante señor el señor lo está esperando un mayordomo yo sé que va a Braque y se va se instalan ahí hola señor ¿cómo están? muy amable ¿cómo estás querida? un beso señora ¿cómo estás? me imagino por qué vienen la verdad que vamos a resolver esta situación inmediatamente inmediatamente mire yo me voy a hacer cargo absolutamente la verdad que yo tengo familia por lo tanto yo no me puedo casar con la niña pero si es mujer yo le regalo una casa en la playa dos departamentos en Santiago otra casa en Arica y otra en Iquique y una pensión de 500 mil pesos semanales ahora si es varón si él es varón se va a llevar una fábrica una de mis tantas fábricas la misma cantidad de departamentos o casas y una pensión también de 500 mil pesos ahora si vamos a tener gemelos bueno voy a regalarle dos fábricas y una cantidad de casas correspondiente y 500 mil pesos para cada uno de los niños no sé si eso pare 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 ya 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 mira yo no sé si anda ahí con mucho tiempo te voy a culear a mi señora el profe rosa el profe rosa esta noche no se encuentra aquí en el estudio le mandamos un abrazo grande sin embargo nos dejó uno de sus chistes clásicos lo tenemos acá el profe rosa mentira es verdad clásico chiste clásico el profesor qué tal compadre en la oficina más cagado de la cresta lleno de problemas entonces veo en todo lo que decía la luz bueno la veo cuatro me decía ya no importa que haga un guayas que ya tú no la costes la guayas ya se la hayan cortado agua no tomo agua con guayas no tomo agua con guayas puta tu ángel pudas moderna está 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 porque es hayzę no lo no lo que ¿Ustedes me entienden en ese hueón? Si no, ya... Eso es lo huele de este público inteligente. Entonces, va pasando el jefe y lo ve que está en la oficina ahí, todo cagado al hueón, y lo hacía así, dentro del libro, no sé, cachaba lo que hablaba. Y pasa el jefe y se devuelve. Se devuelve. Y ve que el hueón tanque, que ahí estaba haciendo toda la hueá, el hueón tanque. ¡JESUS! ¡Pah! Y le pegaba a la mesa, hueón. ¡No! ¡Si el jefe fue este, hueón, me va a cagar el escritorio, hueón! Puta, abre la puta y dice... Oye, hueón... ¡Galdame! ¡Galdame! Le puse ese nombre por hueá. ¡Galdame! ¡Galdame! Y Galdame está ahí. No quiero que me hable ni un hueón. Oye, momento, hueón. Yo soy tu jefe. ¡Ah, puta, se para el hueón! Dígame, jefe, ¿qué es lo que hay que hacer? Oye, hueón, te noto todo cagar. Le dice, ¿qué te pasa, hueón? ¡No! Le dice, no es problema. Oye, para si todo el mundo tiene problemas. Pero llevo como cuatro años con problemas, wow. Ahora se me acrecentaron. Debo todas las hueón. ¡Puta, hueón! Le dice, mira, ¿sabes qué? Yo también tengo problemas, bueno. Yo soy de tu jefe, le dice. Pero también paso por malos momentos. ¡Claro! Yo te voy a dar un consejo. Mira, cuando yo me siento mal, me voy a la casa, me ducho, agarro a mi señor y la hago mierda. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Y le doy, y le doy, y después le doy, y después me voy a la ley. Me fui al niño, me fui a un cigarro y me vengo a la perra. Y se me olvida todo, y se me pasan todos los problemas. ¡Súntale eso! ¡Pura, pero! ¡Pero yo tengo el permiso, anda! ¿En serio, jefe, que me da permiso? ¡Sí, pues anda, no más, huevón! ¡Hazlo como yo, huevón! Ya sabí, te ducháis. ¡Pura, agarro a mi señora yo en mi cara, papá, papá, papá! Y le puse un cigarrito y te venía el chajal. ¡Listo! ¡Gracias, jefe! ¡Se va, huevón! ¡Lógico, lógico! Y, puta, ya, y era el turno de la tarde ya, y, huevón, no llegaba. Una de la tarde, no llegaba, huevón. Dos, no llegaba. Y, jefe, puta, que la dena ha herido bien este huevón. No es como que la anduve cagando, dándole tanto permiso, huevón. Y llega a las seis de la tarde, cambio de turno. Y, huevón, medio chanconeado, huevón, mojado. Y llega, y el jefe, ¿eh? ¿Cómo se fue? ¿Se me olvidó todo? La raja. Huevón, se me olvidó todo, le dice, ¿viste, huevón? Y, mire, me pegué una dulce, no encontré cigarros sin ninguna parte. Pero a su señora puta que le guste el... ¡El chiste clásico del Profesor! El chiste clásico del Profesor Rosa. Otra cosa que es un clásico en nuestro Sin Censura es lo que mucha gente está pidiendo en Twitter. La filosofía profunda, las cavilaciones de Charlie Badulaque. ¡Bravo! ¡Charlie! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¡La hueita de los pollos! Estas preguntas están siendo auspiciadas por Cine para Adultos, El Valiente. Usted ve la película y sale K... ¡Bien! ...minando para la casa. Y también por Minifaldas, La Maja. Ella se agacha y se le ve la... ¡Bien! ¡Mansa figura! Y también por Restaurante Afrolicíaco, La Luchita. Después de comer, te echai una... ¡Cremisa! ¡Camina! Y también estamos en Mariscales, El Cráter. Usted se come uno y se va por el... ¡Muelle! 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 Un pensamiento ya a la hora. Esta hora sí ya viene a la cuella nomás. Han dicho hueá peores, así que ¿por qué? ¡Parecís un pirulipeno! Dice... ¡Parecís un pirulipeno! 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 Y también por fábrica de supositorios, Baraja, los únicos que se meten por la boca. ¿Qué es lo que nos tiene que decir a esta hora, Lucho Arena Jr.? ¡Lucho Arena Jr.! Oye, llega un gallo a una librería así súper acelerable, dice, oiga, bueno, ¿sabes qué? Me recomendaron, me dijeron que en esta librería podía encontrar un libro, el manual de cómo tener amigos. Ah, sí, me suena, me suena. Oiga, dígame, ¿cuál es el nombre del autor? ¿Y qué me preguntáis a mí, conchetumada? Cada vez que lo miro, mañeando menos, está así pobre Gustavo Becerra. Está con terciera. Gustavo Becerra, usted, antes de que pasa mejor vida, nos puede contar otro chistecito más, si es posible. Amén. Sí, en eso estoy. Esto es un compadre, esto es un compadre, que está súper complicado porque llegaban todos sus jefes a cenar en la casa, entonces llega y con tanta cuestión de preparación de comida, qué sé yo, como que se urge el tipo y le da un retorcejoncito en la guatita. Ah, no, no. Empezó la... ...empezó ahí un movimiento... ...y como que se urgió, salió rápidamente al baño, va rápidamente al baño, pum, y como que... ...como medio apurado así, pum, se pega la caga, pero se pega mal la caga. y apunta mal y le cae el tronquito afuera. ¿En serio? El fluyo. El surillín. Y empezaron a golpear la puerta. Ya hay que hacer. Ya empezó a transpirar helado. Agarra con una bolsa de nylon para sacar hacia afuera de la ventana del mojocito. La evidencia. Claro, la evidencia. Entonces, como que hace mal movimiento y se le queda pegado en el techo del mojocito. Sí, sí. Entonces, no haya que hacer, no haya que hacer. Y con la misma ventana le dice al vecino. ¡Vecino, ayúdame, vecino! Usted qué bueno para la pintura, para arreglar los techos de la pintura. Tengo un mojocito de hacer, vecino. Oiga, ¿sabes? Vengo para acá, vecino. Vengo, pero eso lo hace pasar para el baño. Oiga, tengo un problema. ¿Por qué no me pega una arreglada aquí, una pintada? Le pago 20 lucas, 30 lucas al tiro. 20 lucas. Bueno, y usted me puede decir... ¿Cómo chucha fue e hizo acá, acá, allá arriba? Algo así. Míjame cómo se hizo el voto. Charly Badulaque. ¡Oh! ¡Oh! Charly Badulaque, Lucho Arena Jr. Gustavito Becerra, Gustavito Becerra, el público de Sin Censura. ¡El mejor que hemos tenido! Nos encontramos el próximo lunes a las 22.30 horas con la tercera. Nos despedimos. ¡Chau, chiquillos! ¡Chau, chiquillos! Y se viene el fin de semana, el fin. Se termina este viernes sin censura. Nos vemos el próximo lunes. 22.30 horas con más mentiras verdaderas, acá en la red. Gracias, gracias, gracias. ¡Buen fin de semana! Chau, chau, chau. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Gracias.